Vamos a x-comear. Como siempre, vamos hoy a liberar la región seguro, 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 de verdad. Y cuando digo seguro de verdad, quiero decir definitivamente puede. Estábamos investigando armas láser avanzadas, aunque no tenemos dinero para hacerlas después, eso es bueno. ¿Por qué tenemos tres misiones disponibles? ¿Por qué no recuerdo eso? Esta misión estamos infiltrándonos ya. Y está extremadamente leve, material enemigo, ok, y esta misión le voy a dar ya porque realmente si me espero más, más que extremadamente leve no va a ser. ¿Esta misión no estaba solamente en el nivel anterior de leve hace el otro día? Nos dieron la misión de liberación con dos días o algo así para liberarlo, por lo tanto es imposible. Y de repente, el tiempo pasa ligeramente lento, aunque no le dé a que pase el tiempo, ha aparecido una cuarta misión. Encontrar una pista. Eso de encontrar una pista era algo, definitivamente. La actividad enemiga es estándar, es muy leve. Los datos nos podrían servir para irnos de aquí. Para, porque decía que quería irme a, no me acuerdo, Brasil, algún sitio por aquí abajo. Brasil, efectivamente. Ya que Europa está la cosa, está la fuerza de haber un poco peor de lo que me gustaría. Ahora, esta cuarta misión que ha aparecido... No sé qué hacer, no sé si hacerla o no. En principio tengo que centrar todos mis esfuerzos... En las misiones de liberación. Para eso necesito que... Esta misión de aquí... Esta misión de aquí, de sabotear el transmisor... Termine... Y vuelva a aparecer y la encontremos. Así que no voy a hacer la otra. ¿Cuánta gente tengo disponible? No entraba dentro de mis planes. Gestión del pelotón, esto del pelotón los tengo que eliminar. Yo qué sé, hacer algo con ellos. Siempre digo que lo voy a hacer, nunca lo hago. Ver soldados. Casi todo el mundo está ocupado. Aunque quisiera, no podría hacer la misión que ha salido. Así que nada. Vamos a hacer la misión esta que está en extremadamente leve. Y ya está. La cual es... Esta. Vamos a conseguir material enemigo, extraer suministros, apoderarte de alijos. A ver qué tal se da. No recuerdo... Ni a quién coño llevamos. En esta misión. Y ahora que lo pienso, antes de nada... ¿El juego está en pantalla completa o está en pantalla completa de esto de mentira? ¿Puedo iniciar una predicción en Twitch? Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer una predicción de ver si va a morir alguien hoy. Sí, no. Tenemos tiempo. ¿Diez minutos? Espero que no muera nadie antes de diez minutos. Diez minutos para saber si hoy morirá alguien o no. Gastaros las sardinas, que lo podía haber estado poniendo estos días y no lo he puesto. Este mapa... Este mapa no estoy seguro. ¿Cuál es? ¿El interior como de un bar? O sea, la imagen... Tengo algunos packs de mapas. Y no sé... ¿Podría ser algún mapa custom? Ya veremos. Ojalá. Aunque ojalá no. Aunque ojalá que es este vídeo. Las fuerzas de Adven están sacando por aire varias cajas de ministros de esta zona. Y tenemos la oportunidad de hacernos con unas cuantas. Localicen y marquen las cajas con transpondedores. Y Firebrand se encargará del resto. Es un mapa de estos de Ciudad de los Perdidos. Vale. Así que... ¿Hay once cajas? ¿Por qué esta es ahí en verde? Pero no es esta misión contra perdidos, ¿verdad? Espero que no. Aunque la verdad es que son más fáciles que no Adven. Sin romper ninguna ventana ser posible. ¿Podemos golimear? Tenemos a alguien... Con buena... Tengo un montón de granadas. Espero que no sea una misión de perdidos. Lo hubiera puesto. Antes de la misión. Vale. Tenemos un Recon. Que por algún motivo está detrás de todos los demás compañeros. Pero puede pasar por aquí. Más o menos. No vemos a nadie. Pero se supone que hay once cajas. Me lo están chivando ahí arriba. Ah, aquí hay otra. Me pregunto por qué me muestran esa y por qué está marcada en verde. ¿No se supone que tengo que marcarla yo en verde? Eh, qué es lo peor que puede pasar. ¡Vamos, palante! Adelante, sumachos. Que nadie rompa ninguna ventana. Que os estoy mirando. Podría haber subido por arriba como la gente inteligente. ¿Tengo algún francotirador? ¿Por qué no he hecho eso? Madre mía. Eh, que es lo peor que puede pasar. Tengo muchos misiles. Tal vez demasiados. Puede haber demasiados misiles. Pero en este grupo parece que todo el mundo tenía alguna clase de explosivo. No recuerdo a quién he traído aquí. Tenemos un dron. No debería ser problema. Y también el dron de nuevo está mirando a Cuenca. Está mirando para abajo por algún motivo. Neutraliza todos los objetivos enemigos. Extrae a todos los soldados de XCOM. No veo el límite de tiempo. ¿No es esta una de esas misiones que... Adven tendría que empezar a marcar cajas en su propio color? ¿Mi objetivo es matar a todos los enemigos? ¿O es robar cosas? Aquí se supone que no debería verme, pero... Artillero y un androide parece que había. No sé qué... Es que no sé si es una misión estándar o es alguna misión rara customizada. Aún así el dron tiene mucha detección. De nuevo, ¿por qué está marcado esta caja ya? Están relativamente cerca las cajas. Vamos a hacer una cosa. Ábreme la puerta porque sé que va a dar problemas. Y nos venimos para acá. Puede o puede que no me quede a unos cuantos en guardia. Ya que el dron... Sé que va a venir a por mí. Va a moverse por esta zona. Vemos a tres enemigos. Ahora mismo todavía es razonable. Creo que esta ciudad se la vea ligeramente. Creo que no es cosa... O sea... Las ciudades estas me parece que tienen demasiados objetos o algo y siempre dan un poquito de problemas. Ojalá pudiera ponerme ahí sin que me vean. ¿Dónde está que dejarte en guardia? Aquí. Gracias. Demasiados botones. Me voy a acercar. Tengo lanzagranadas con muchos. Así que podemos hacer fiesta. Tú no tienes buen sitio para quedarte en guardia. Así que vamos para adelante. A ver si nos descubren y matamos aunque sea el dron y empezamos el combate. Total. No quiero retrasarlo mucho. Aunque no veo límite de turnos. Esos dos se alejan, lo cual puede ser bueno. Ah, es un androide de estos frescos. Ya vimos uno de estos en la primera misión que hicimos, ¿no? El dron se ha quedado parado. Eso no me lo esperaba. No estaba dentro de mis planes. De nuevo. No veo límite de turnos. No veo que vayan a pedir refuerzos. No voy a coger la caja porque eso me descubre. En el siguiente turno la cogeré, pero es que quiero forzar el combate. Curiosamente a ti te detectan menos. Eso me viene muy bien. Eres Recon, es lo suyo. Tienes su fusil. Aunque al Recon lo podía haber puesto con... O lo apuntar. Con rifle de francotirador posiblemente. Espero que se mueva ese dron. Estoy haciéndole toda la emboscada. Tú necesito algún botón de que pases tu turno, tío. Ah, me da igual que puedas abrir la caja. Te he dado que te quedes en guardia. Eso debería significar... Quédate tranquilo, quieto. Ya, me mandan a él cada segundo. Este es el último turno que me voy a quedar así en guardia. Vamos a empezar a liarla en bastante breves. Ven aquí, por ejemplo. ¿Eres el último? Ok. Esos dos que se muevan está bien, pero no son los que quiero que se muevan. Quiero que se mueva el dron. Pregunta tonta. Overwatch... ¿A todos? De forma inteligente. Esto hace que recarguen si no han recargado. Es una cosa medianamente nueva. Y ahora voy a abrir... los suministros. Lo cual nos descubren. Y ahora estos dos entraran en juego. Lo malo es que no quería que estos dos hubieran entrado en juego. A ser posible. Ya que ahora estamos en su turno. ¿Por qué he puesto a todos en guardia? No hace falta haber puesto a todos, todos. Podría haberme guardado alguna granada. ¡Eh! A lo mejor funciona. ¿Sabes qué? Nada, lo hemos hecho cojonudamente bien. Firebron está listo para la recuperación. Sigan marcando esas cajas. Ahora han marcado cajas. Pregunta... Uf, esta está muy lejos como para que la cojamos. Pero el resto pueden ser mías. El único problema... Ni puñetera idea de dónde están los enemigos. ¡Calla móvil! Tengo a alguien con drone. Es una cosa que me tenía que haber preguntado a lo mejor al principio. Pero es que de una semana a otra se me olvida cómo funciona esta movida. La respuesta es no. No tenemos a nadie con drones. Necesito más gente con drones. Lo malo que hay de tantas, tantas clases es que menos drones. Creo que tú puedes hacer dos movimientos y coger caja, ¿cierto? Puedes ver a un enemigo. Lo sé, pero estaba contando con ello. Ya que todo el resto de la gente tiene muchas formas de responder a ese... Así nos ha parecido un grupo de enemigos. Vale, casi la lío. Como te puse de cobertura en la propia caja, ahora que no hay caja no hay cobertura. La pregunta es cómo de agonías quiero ser. Porque podría venir a esta caja, cogerla y disparar al drone, pero podemos ver a alguien. Pero aquí tengo a la Recon que tiene buena visión y no veo a nadie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Podría haberse una mal idea. De nuevo, no voy a tener cobertura de frente. ¿Qué coño hago? Tengo que dejar de utilizar las cajas como cobertura. Vale, tú estás súper lejos. Así que estate un poco menos lejos. Eh, tiene recompensa ese. Se me ha vuelto a olvidar desactivar. Se me ha vuelto a olvidar. No he hecho nada de la semana anterior a esta. ¿Alguien puede acertarle? ¿Le habéis hecho algo que la interfaz no sabe muy bien qué ha ocurrido? Tenemos doble disparo. Podemos intentarlo. Ese esquive ha sido un poco tarde, pero... Te ha rozado, supongo. Tírale otra vez. Esa ya no. La recon está escondida. Mecánicas básicas de las cosas. Cojones. Usarlas. Sería buena idea. El drone está con... Uno de vida nada más, tío. Esto es excesivo, sí, porque me va a soltar recompensa. 63%. No me fío yo de esos 63%, pero hay que intentarlo. ¿Lo ves? 68%. ¿En serio tienes tú más puntería más lejos en un ángulo peor que la otra? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente necesitamos para matar a un drone? ¿Los drones sufren niebla roja? En principio me parece que sí. Vale. La recon. Tiene que ser la exploradora. Por otra parte, la recon podría activar esta caja que vamos a perder si no. Pero no lo voy a hacer porque me descubren si activo cajas. Y justo la recon no quiero que la descubran en este momento. Hay un puente aquí arriba. En el cual no tenemos visibilidad. Y eso no me mola. Podríamos subir aquí arriba, por ejemplo. A ver si vemos algo ahí arriba. Porque me da mala espina. La caja esa no era mía. Ya lo sé. No la quería. Me da igual. No, vamos a llevarnos todas las cajas. Iba a decir, no nos hace falta. Todavía no hemos liberado la región. Así que de recurso vamos regular. Pero no pasa nada. Acaba de extraer la primera caja. Tenemos que ir rápido si queremos hacernos con el resto. Me estoy haciendo con bastantes. Refuerzos seis turnos. Ahí están los problemas. Vale. Vale. No puedes coger esto y llegar hasta ahí luego, ¿verdad? No tiene importancia. Coge esto. Son recursos. Hemos venido para eso. Y luego no podemos coger la caja. Una lástima. Antes de nada. Y esta vez vamos a hacer las cosas en un orden semilógico. Hay una caja aquí arriba. Las ventanas están rotas. Lo cual juega a mi favor. Porque puedo pasar sin saltar las alarmas. Pero, excepto esta. Pero, ¿puede haber alienígenas aquí? Sí. Puede. Esa caja no está todavía en rojo. Solamente desvelaré a mi Recon si esa caja se pone en rojo. Vamos a abrir la puerta. Y ver por las ventanas si hay algo en esa zona. Espero que... Si hubiera alguien aquí lo tendríamos que haber visto. No deberían desvelarme. ¿Dónde están? Hemos matado cuatro. En estas misiones el mínimo de enemigos es seis. ¿Verdad? Ah, o siete. Así que sabemos que hay más gente. Hay dos cajas aquí arriba, de hecho. Muy bonitas. ¿Hay alguna caja marcada de Adven? Seguramente hay alguna otra caja a lo mejor por aquí que no estamos viendo. Ya que quedan siete cajas. Pero, oye, generalmente en estas misiones nunca me suelo llevar muchas. Hay una ahí lejos. Tío. Sería raro que con todo lo que hemos explorado no hemos visto por aquí. Pero es que no hemos visto por aquí. Esa zona está sin descubrir. Y es un poquito peligroso. Probabilidades de que el enemigo esté por aquí. Pocas. Esta la pared. Así que usemos la caja como cobertura, que es lo peor que puede pasar. ¿Y cómo no lo has visto tú, macho? Hijo perra. Esto cambia las cosas. Un francotirador. Estás jodido. Así que ya que estás, coge la caja. Francotirador en malo. Bastante. Estamos muy lejos. No sé si llega una cegadora, pero tengo que intentarlo. Si pudiera cegar a ese francotirador. Ni siquiera los veo, en realidad. Poca ayuda tenemos por aquí. Tengo un misil. El misil llega bastante lejos. Aún así no llega tan lejos como me gustaría. Estás jodido. Te he puesto en este lado precisamente porque estaba seguro que el enemigo tenía que estar por aquí. Ya que aquí está la pared, pero ¿no? No tiene por qué. Pueden estar en el huequecito. También. Yo juraría que tú tenías que haberlos visto. Pero vale. Me imagino que está el palo este entre medias. Y la Recon estuvo subida aquí arriba y no los vio. Está el paso este elevado. Joder. Qué mala suerte. Tú corres muy poco. Y tú también. Tenemos que hacer presión. Tenemos que ir. No vais a hacer nada. Y va... Ni esta se va a salvar solamente si tiene mucha, mucha suerte. Tío, qué malas coberturas. Va a ir para allá. Y ya digo, las granadas estas no llegan suficiente para nada. Eh, si se queda desangrándose no se muere. Le podemos revivir. Tenemos botiquín. La Recon tiene botiquín. Tíos, sois muy lentos. ¿Por qué sois tan lentos? 9 de velocidad. Pues que te hemos puesto. Para que tengas solo 9 de velocidad. Esto es lo que me esperaba. Francotirador desangrándose. No está muerto. Oh Dios, este coche revienta muy fácil. Así que las gallinas que entran por las que salen. Vamos a hablar de cosas. Vale, un momento. Tengo obstáculos entre medias. Técnicamente podría caer el misil aquí y rematar a Ivaniesta. Eso no sería buena cosa. Tengo muchos tipos de misiles. No quiero accidentes. Aquí yo creo que tenemos el mejor ángulo para no darle a nada raro. Aunque vamos a perder. Un poquito de... Va a haber más distorsión del misil. Pero estamos disparando a la corta distancia. Espero que les dé al coche y que el coche explote. Seguramente me pierda recompensas. Me da igual. Ojo por ojo. Ah, este es el lanzamisiles desechable. ¿Por qué te hemos puesto lanzamisiles desechable si ya tienes lanzamisiles de por ti mismo? No ha explotado el coche. Va a haber que convencerle de que explote. ¿Y ni siquiera ha dañado a los otros? Tengo muchos misiles. No sabéis con quién estáis tratando. Refuerzos en cuatro turnos. Mierda, hay que irse. Un momento. Es una de las misiones que para irse hay que llamar al Sky Ranger. Teníamos que haber hecho esto antes. Esta zona es bastante céntrica. Cogemos un par de cajas y nos piramos. Solicitud de evacuación confirmada. Aguantad. Hola. Me han dicho que os gustan los misiles. Esta es la mejor oportunidad. Desviado, pero va a dar igual. Buen trabajo. Falta el francotirador que no se nos olvide. Ahora. Este grupo es el último seguro de enemigos. Por ahora. Hasta que vengan los refuerzos. No pasa nada si me desvelo. Uy, esa caja podría... ¡Ah! ¡Mentía! Esto cambia las cosas. Esto cambia bastante las cosas. La Recon es la que tiene el botiquín. Me tengo que despedir de las dos cajas de arriba. Me voy a tener que... Que despedir de bastantes cajas. A esta no puedo llegar. A estas dos solamente la puedo coger con la Recon en este momento. Podríamos disparar a estos, pero tengo poca... Poco daño con el subfusil. ¿Hay alguna forma de que podamos ir a algún sitio sin romper ventanas? Porque tenemos que ir a reanimar al que se está desangrando, ¿sabes? Si te parece... Bien a ti. Esa caja me despido. Sabemos que tenemos dos enemigos ahí. Tres enemigos, de hecho. Esta no era extremadamente leve. ¿Va a haber más enemigos de lo normal? ¿Seis, siete, ocho, nueve? No, técnicamente puede haber nueve. No, no me han engañado. Pero tú estás en una mala posición, entonces. Te van a flanquear inmediatamente. De hecho, no sé cómo no los has visto. Has estado a punto de verlos. El francotirador de alguna forma de nuevo ha conseguido no recibir daño de todas las granadas que hemos tirado ahí. Ya me dirás, ¿cómo? No tenía que haber movido a la Recon. La Recon me estaba dando información relevante de cuándo voy a ver al enemigo. Espero aquí no ver al enemigo. Veo al enemigo. Y por tanto, activo al enemigo. Uno de ellos es un dron. El dron no importa. Pero ni siquiera. Pensaba que aquí llegaría con la cegadora. Ante la duda, creo que le doy al de atrás también con la cegadora. Es mi única opción buena. Bien, desorientados ambos. De nuevo, todavía tengo granadas que lanzar. Me fastidia dejar al francotirador tranquilito. Pero hay otros objetivos posiblemente. ¿A quién fastidio? ¿Al dron o al ingeniero? Esta estructura no nos la vamos a cargar. Pero esto de aquí sí. Y quito armadura. Para que no venga el dron. Y si viene, poderlo matar rápido. Uf, las coberturas se han convertido en basura. Y no estoy cogiendo cajas. Al final me voy a llevar cuatro cajas. Seguramente eso sea todo. Las dos de arriba... Dependen de la Recon. Y tengo que bajar a revivir. Con lo bien que había empezado. ¡Ay, Dios! Que estás sin cobertura. Menos mal que te desorienté. Vale. Han decidido mal el dron. ¡Eh, eh, eh! No vale, no vale, no vale. Problema. Y casi. Queda el francotirador. Tenemos a uno con uno de vida. ¡No toques! Por favor, ¿qué cojones? Estarse quietos. Todos a por el mismo. Madre de Dios. Y ese es muy cobarde. Hay que sacarle de alguna manera. ¿Puedo seguir tirando misiles a ver qué ocurre? ¡Wey! ¿Cuántos desechables de esos tienes? ¡Ahora sí que te ha dado! ¿Ves qué bien? Eventualmente. Vale. Podemos hacer dos movimientos. Movimiento 1. 14. Tú eres el que estás fastidiado. Movimiento nada. Tú estás con niebla roja ahora mismo que no puedes vivir. Tienes una cantidad... Solo tienes tres de vida, por cierto, que no es mucho. Pero te vas a ganar un bonito descanso, me parece. ¿El lanzallamas afecta a los robots? ¿Me conviene dejar llamas aquí en medio de la partida? ¿Me conviene seguir sin cobertura como los locos? ¿Contra los enemigos que me están mirando? Yo creo que la respuesta a todo eso es... Puede. Es un experimento para el futuro. Oye, si pongo fuego al lado del cadáver de nuestro aliado que tenemos que revivir, es buena idea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es inmune al fuego. Vale. Lo sospechaba. Pero aún así lo hice. Vale. Problema, me ven. Me da igual, es movimiento azul. Solamente hay que revivir. Estabilizar. Estate tranquilo. Y luego creo que le podría revivir, de verdad, para que siga en combate. Pero no sé si prefiero que esté en el suelo. Ah, se puede recargar. Tenemos una recarga para el lanzador. Tienen buenas coberturas. Podría tirar otra cegadora que les vuelve a afectar. Pero vamos a recargar esto primero. Ya que no me voy a mover del sitio. Y luego tiro la cegadora. ¡Eh! No estoy lanzándoles desde la misma posición. No llega a ambos. Vale. Segunda opción. Me gusta. Tu cobertura es demasiado buena. ¿Puedo joder la cobertura y pegarte a ti? Eso espero. Ante la duda, granadas. No he roto la cobertura, curiosamente. Me parece que vamos a hacer todos más o menos lo mismo. Que es lanzar explosivos hasta que los problemas se solucionen solos de alguna forma. A lo mejor aún podemos optar alguna de estas cajas de aquí arriba. Pero van a coger tres cajas ya en el turno siguiente. Y no sé ni dónde están las cajas que van a coger. Pero ahora mismo no es lo que más me preocupa. El drone lo hemos dejado sin que nadie le dispare ni que nada. La granada de AP tiene bastante rango. A lo mejor puedo hacer una pirula rara y pegarle a los dos. Tienen niebla roja. Pero van a dejar de estar confundidos este turno. ¿Con cuánta gente estamos operando? Contigo y ya está. Buenas posibilidades de matar al drone. ¿Serán suficientes? Hay que intentarlo. Si no, era lanzar la granada de AP. Pero la granada de AP solamente va a matar a uno de ellos. No se ha muerto. Dos por ciento de acertar. O sea, no tenía miedo, pero un poco sí. Pero por ciento, buen intento. Pero tú disparas varias veces. Ah, no, se ha quedado en guardia. Cuidado, hay una guardia. Por eso quería matarte a ti. Tengo más misiles. Hay una guardia. Cegadora se ha quedado en guardia el que está atrás del todo. Esto no va a hacer nada. De nuevo, niebla roja. A ver si puedo matar al drone. Puede. Así que esa guardia a lo mejor no me superafecta. Tenemos que matar a esos dos tíos y volvernos para irnos de aquí. Las cajas no estaban marcadas. Me habían engañado. Aquí ponía tres en rojo, pero era mentira. Es en este turno cuando han puesto tres en rojo. Y hay una caja aquí. ¿Cómo querían que las cogiera? Esta caja todavía está sin nadie. A lo mejor la Recon... Puede hacer cositas. Eh, mira, la Recon puede hacer que se levante y que nadie te vaya a cargar con él. Pero de nuevo, los refuerzos van a llegar cuando nos vayamos a ir nosotros. Alguien puede cogerle fácilmente y ya está. Me gustaría tocarle los cojones a alguien un rato. Mucha niebla roja. Creo que puedo hacerlo. ¿Me han dado? No me han dado, gracias. 40% era más puntería de la que esperaba. También esperaba que no siquiera es este camino, que fueras a subir por atrás. Para no llamar tanto, tanto a la demencia. Pero podemos robar un poquito. Me faltan balas. Oh, Dios. Me falta puntería. Porque mando a la gente que tiene uno de vida. Ahora, la pregunta es... A la pirula del universo 3000... ¿Podemos matar a los dos tontos muy tontos con una sola granada lanzada bien en el pincel mágico? Puede. Genial. Vale. Nueva misión. Alguien coja al compañero, anda. Alá. Vámonos, que aquí no nos quieren. Hasta la misión un poquito regular solo. Hace recargas. La Recon tiene dos turnos para volver aquí al rebaño. Debería poder marcar otra caja y volverse, ¿no? Esa caja estaba más que perdida, ya lo sabíamos. No ha muerto nadie. Solamente desangrado. Desangrado no cuenta. Le sobra... Os sobra la sangre. Si perdéis un poco no pasa nada. Ese coche porque acaba de... Menos mal que he movido a la gente. Pero no me gusta que los coches exploten así, porque sí, ¿sabes? De la nada. Me da mal rollo. Te voy a mover para que no me salgas en la lista. Oh, Dios mío, tardas un montón. De gente que tiene movimientos... Si lo sé, no hago nada. Vuelve allí, anda. Podemos marcar esto en un solo turno, cojonudo. Nos vamos, señores de aquí. Ahora, ¿podrán llegar los enemigos en guardia directamente? Espero que no. Aunque vamos a darles una buena bienvenida. ¿Había otra caja por ahí? ¿Dónde? Da igual, tío. ¿Me he llevado seis cajas? Los refuerzos no vienen en este turno. Vienen en el siguiente turno a este. Maravilloso. Nos vamos. Tenía más tiempo incluso del que pensaba. Fácil, fácil. Nunca hubo dudas. Evacuación, todos a tomar por saco de aquí. Buen trabajo, más o menos. ¡Sube! Oye, os habéis dejado el cadáver, gracias. Excelente. Exquisito. No esperaba ese francotirador en el peor sitio del mundo. Y esta ha ganado por el mejor afro. Buen trabajo. ¿Qué? No, foto. Tú tenías compañero y no te... Mira lo que te espera el futuro. Ok. Comienzo regular. Pero todo ha ido bien. Y estas no son las misiones chungas. Las misiones chungas son las que nos faltan por hacer hoy seguramente y puede que mañana o el próximo día. Problema. Demasiados pocos explosivos. Necesitábamos más. El problema es que como hay tanta variedad de clases, no hay suficientes clases con Gremlin. Necesito exploración. Aunque técnicamente tenía la Recon que me servía también para ello y no la he usado a lo mejor todo lo bien que podía. Porque me he dado cuenta solamente a mitad del combate que la tenía. Para explorar y que no me pillan con los pantalones bajados. Unos cuantos suministros. No está mal. Y datapath de Adven puede ser datos, ¿no? Aunque... Ya veremos. Porque de nuevo, sigo queriendo irme a Brasil. ¿Ha ocurrido algo en esta misión digno de mención? Amistad de... Uh... Creo que hay un problema. Creo que tres personas quieren ser amiguitos. ¿La MVP es la que se estaba desangrando? Tiene 23 días de descanso. O sea que supongo que sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a subirlos de nivel primero y luego ya veré con quién hago amistades. Porque tú vas a tener un tiempo de descanso. A lo mejor prefiero hacer la amistad entre los otros dos. Todos acubiertos. Cohetes más precisos no estaría mal. Nos han fallado bastante... Supresión. ¿Quién hace supresión? Nadie hace supresión. ¡Lanzallamas! ¡Anda y bestia la porra! En cuanto empieza la frase con lanzallamas, dejo de leer. ¿Tú eres re... ¿Tú eres la que se infiltra con la máscara esa? ¿En serio? Mutilar. Vale especial con tu arma principal que inmoviliza el objetivo hasta el final del siguiente turno. Dos de munición. Pero imagino que me desvela. Vamos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay que hacerse la pregunta. Voy a usar el oro apuntado... Rastreador. Mutilar puede ser interesante. Pero por otra parte, ver a la gente cerca, aunque no tengas línea de visión, como nos ha pasado antes, que teníamos un pilar en medio, que no me ha dejado ver al francotirador antes de poner una unidad ahí en un mal sitio. Podría ser bueno. Uhhh, espera. Tú eres heavy. Tienes contención. Tienes siempre vigilante. El cohete de conmoción puede ser bueno. Sería como tirar una cegadora, pero sin saber muy bien dónde va a caer. O, ya digo, puede aturdir. Deja una nube de humo no es malo. ¿No es bueno para los enemigos que estén dentro de ellos de la nube de humo? Siempre vigilante me gusta mucho. Se pueden hacer muy cosas muy bonitas con siempre vigilante. No era esta la clase normalmente que tenía siempre vigilante, pero creo que puedo sacrificar el cohete de conmoción para tener siempre vigilante. Y si luego tenemos cosas de puntería por aquí delante, puede ser un buen... No vas a ir tanto a misiles entonces. Vas a ser más un artillero que otra cosa. Pero necesito gente con siempre vigilante. ¿Por qué no? Tú no tienes siempre vigilante. ¿Había una clase cualera? Normalmente, ¿qué era lo que tenía eso? Más daño con el arma principal. Puedes para ataques cuerpo a cuerpo y contraatacar con tu cuchillo de combate. Básicamente hacer como los mutones. Y tienes más capacidad de esquivar. Las habilidades de supresión causan que los enemigos entren en pánico. Más daño es más mejor. Es que no vas a ir a cuchillo. Normalmente no tienes tú la movilidad necesaria con ese arma para ello. Y que te vayan a atacar a ti a cuchillo es menos probable. Daño de lejos. Más protección podría ser buena en el siguiente nivel. Luego lluvia de balas o triturador. Ya veremos. Teníamos una recluta caro. A la gente que le he puesto cosas en el barril este eran reclutas. Entiendo ahora por qué han ocurrido algunas cosas. Comando. Agente. Tenemos un agente pero está como... Como asesor de una región. O sea que no lo hemos usado nunca. Esto es otra unidad de infiltración. Comando. Curiosamente creo que no tenemos. No hay forma de saberlo. Hay demasiadas... No tenemos ningún comando. Estáis ligeramente en medio ahí arriba pero... Es que como hay tantas unidades aún así cuesta verlo. No tenemos ningún comando. Qué curioso. Ahora sí tenemos. Tiene recortada y tiene el arma al fusil estándar para ir de lejos. Y luego puede conseguir siempre vigilante. Esto era la clase que tenía siempre vigilante. Ya decía yo. Vale. Entendido. Perdónate. Vínculo. Subir de nivel primero. Subir de nivel primero. Ninja no tenemos. Así que ante la duda lo que sea nuevo. Tenemos otras clases de infiltración pero no la clásica ninja típica. Aunque juraría que han cambiado alguna de sus habilidades. Ya lo veremos. Vas a ir con el pulo infiltrándote. No sé yo si va a funcionar pero... ¿Qué más da? Espera. No. Tú eres el que... La que ha recibido heridas moderadas ha sido la del afro. Que se ha quedado uno de vida. Tú eres el cadáver. Creo. Que tú creo que tienes más heridas todavía. Por suerte no ha habido ninguna clase... Ninguna cosa negativa. Voy a coger a la gente. Voy a coger a la gente porque tengo ya todas estas clases. Pero la gente como ya digo... Es... Está en un refugio. Y por algún motivo vas con espada también. Tienes lo de correr y rajar. Pero aparte vas con francotirador. Y sin embargo llevas una escopeta. ¿Por qué llevas una escopeta? Si tienes vista... Visión de equipo. Espada y francotirador. Me parece una combinación un poco rara. Pero quién sabe. Hay habilidades nuevas con iconos nuevos. O sea que tiene que estar bien seguro. Pero solamente para que no se me olvide... Vas con cuchillo, no con espada. De todas formas... Te voy a poner el fusil de francotirador. Automático. Sí. Hay distintos fusiles de francotirador. Y no sé qué diferencias tienen. El auto me mola. No se puede equipar autoloader o standard magazine. Da igual. No da muy igual, pero... Tiene un puñado de daño que te mueres. Tamaño del cargador 1. Entiendo. Es bastante más daño, eh. Y el fusil de tirador es menos daño. Pero disparo estándar solamente cuesta una acción. Puede venir bien para infiltrarse. ¿Qué demonios? Probémoslo. Es nuevo. Y nuevo es igual a quién sabe. Puede ser bueno, puede ser una mierda. Vale. Tú quieres ser amigo. Un pesado. De un técnico. Que son... Hacen básicamente lo mismo. Reventar cosas. O pesado más ninja. Pesado más ninja. O técnico más ninja. Perdona. Espérate un momento. La verdad es que el técnico tiene más amistad. Pero tú estás herida, ¿a que sí? Pero es que 9 con 8 es muy buena amistad. O 9 con 7. Va a subir bastante rápido al nivel 2 y todo eso. Creo que merece la pena. Vale, vamos para allá. Eh... Estáis volando en el espacio. Me parece correcto. Adelante. Fantástico. Y una vez he hecho eso... Ah, sí. A lo mejor luego le cambio a la gente... El vínculo... El traje por sus colores. Pero hay muchos naranjas y muchos verdes. O sea que tampoco se van a distinguir muchísimo. Eh... Seguro que no se me olvida. Luego lo hacemos. Y no sé. No he cambiado ni el nombre a los equipos. Ni los he organizado. Ni he hecho nada con ellos. ¡Qué maza! Vale. Estamos recuperando un objeto. No recuerdo esto. Estamos contrarrestando respuestas rápidas. Ahora entiendo esto. Oye, datos. Vamos a conseguir datos en esta misión. Tenemos 41 datos. Me cuesta 80 datos establecer contacto. Me va a faltar un poquito. Pero consigo datos de todas formas cuando estoy en esta región investigando, ¿no? Ya que tengo a todos en investigación. Que por cierto. Fuerza de Apen sigue siendo 3. La vigilancia es 7. Están todo el mundo aquí vigilando. Hay que liberar la región ayer. Vamos. No sé yo si no me va a pillar a mí. Estamos a 15 de abril. Todavía es pronto. Pero hay que hacer todavía 3 misiones de liberación más. Espero que no me pillen con el carrito del helado. Sabotear el monumento de Apen. Llamar la atención de Apen. Esto es precisamente lo que no quiero hacer. Las misiones de llamar la atención creo que sirve para que suba la vigilancia. Y por lo tanto se vayan de otras zonas a esta zona. Es justo lo que no quiero hacer. Así que no, gracias. Pero esos datos me gustarían. Tenemos que hacer la típica misión de inicio de sabotear el monumento a estas horas. Hemos completado la operación conjunta. Oh. Ah, sí. Ah, claro. Ya. Esto. Ah. Ah. Pero las tropas están haciendo otras cosas. Pero esto es rescatar a otro. A otro rebelde. ¿Podemos liberar a otro sectoide? No sé si hemos llegado a utilizar al primero en ninguna misión. Es una misión en Europa. Al... Tampoco quiero llamar mucho la atención en Europa. Pero va, que es lo peor que puede pasar, ¿no? A la subdivisión de Europa Occidental. Ah, supongo que podemos mandar un grupete para acá. No vamos a terminar de liberar la región nunca, vamos. A este ritmo. Vale, antes de que os emocionéis, no sé a quién puedo llevar. No sabemos cuánta fuerza enemiga va a haber. Y solo puedo llevar seis soldados. Espero que como mucho sean diez a doce. Vamos a llevar a gente medianamente buena. ¿Tú quieres ser amigo de alguien? Uf, la verdad es que no le caes bien a nadie. Cuatro con nueve el que más. ¿Tú has subido de nivel mientras estabas fuera haciendo de parranda? ¿Por qué no tenemos ninguna pareja en la que estén los dos integrantes listos para pelear? Este toque sí que la tenemos. Vosotros dos. Dame un segundo. Oye, tú tienes que subir de nivel. No me importaría subirte de nivel. Incinerador, no me insultes. ¿Tú qué clase eras Juggernaut? ¿Y eso qué significa? Disparas a un objetivo. Si el ataque es letal, te devuelven el AP. Eso me encanta. Cohetes más precisos está muy bien. Pero creo que prefiero disparar a la gente a veces. Lanzallamas tienen más alcance. Podría ser, pero no. Esto me intriga. Y tenemos lo de objetivo de prioridad. Mierda, anda. Nada hubiera sido bueno también. Quiero probar el ataque este del Segador raro. Que nos devuelven los puntos. Podría estar muy cheto. Vale. Tío con espada, pero que realmente no eres de los que se infiltran. ¿A que no? No. Ya veremos. Johnny White está disponible. No. Está con heridas moderadas todavía. Ok. No tenemos parejita por ahí. Voy a tener que volver a traer a la Recon para infiltración. O a la Ninja. Pero su compañero de equipo no está disponible. Vamos a traer a la Ninja. Por si hubiera gente distinta para infiltrarse. Pero tenemos a dos de espadas. Por mucha infiltración creo que puede o puede que no debería llevar a un follicle. O a lo mejor el comando para que pronto me aprenda lo de correr y quedarse en guardia. El pesado ya sabe hacer eso. Siempre Vigilante lo tiene ya. Me apunto. Mucho misil. ¿Tenemos tres realmente de cuerpo a cuerpo? No. No. No, no. No. He pensado que no es buena idea. No. 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 Voy a llevar siempre a follicle. Pero follicle es mejor. Centro de masas. Tienes bastante daño. No mucha movilidad. Pirosher es que es bueno. Me hubiera gustado llevarlo con su compañero. Pero tiene correr y disparar. Pero entonces mucha gente de cerca. Objetivo movimiento. Aunque tú no eres de cerca realmente. Lo voy a llevar a ti. Necesito gente buena en esta misión. Vale. Vale. Equipación estándar básica. Placas cerámicas. Una granada de... Cegadora. Y una granada de AP. Tenemos bastantes otras cosas. Gente con explosivos de verdad. No nos faltan. Tenemos lanzamisiles. Y historias raras. Al final no sé cuál de estos dos misiles era mejor. Pero bueno. Tenemos curación. ¿Qué accesorio te he puesto? ¿Y por qué? Ah. Disparos fallidos pueden convertirse así. Ok. Entendido. Tengo un botiquín. Suficiente. ¿Cuáles son las posibilidades de que tú te mueras? Ya. Quién sabe. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. Pero esta misión es de la que se inician inmediatamente. Así que... Arreando, señores. Pero vamos a rescatar a otro sector ideal que podemos ponerle nombre y etc. ¿Verdad? Sí. Verdad. Lo cual retrasa más todavía liberar la región. Y sigue subiendo la puñetera presión. Yo no sé cómo demonios voy a liberar la región con 7 de vigilancia ahora mismo ya. Y no es que las cosas en Europa estén mucho mejor para irme a Europa ahora mismo. No sé cómo la hemos liado. La hemos liado teniendo un poco mala suerte de que nos saliera la última misión sin tiempo para hacerla. Hemos recibido una transmisión de prioridad 1. El portavoz solicita la extracción inmediata de un VIP que trabaja para ellos en esta zona. Las puertas de acento están... Este tipo de misiones ya la conocemos. Literalmente el último día liberamos también a otro... Tectoide aunque puede o puede que no se lia a la parda al Framerate. Pero seguro que hoy no ocurre. Así que vamos a liberar tranquilamente al personal. No había muchísima gente en esa misión. Así que si es del mismo estilo no pasa demasiado... No es rescatar de un vehículo porque no leo las descripciones. Es una misión en la que empezamos sin infiltración. A excepción de la ninja. Porque sabe hacer cosas de ninja. Infiltración ninja. Por los tejados. Aunque pensándolo mejor aún así tendría que haber utilizado primero... La exploración con... Con el dron. Esto de scouting protocol de estándar no te viene. A mí me parece que está bastante cheto. Hola, hay alguien... Bueno, cheto. Cuando vea a alguien que no es tan común. Oye, esto está cerca. Y si de verdad no hay nadie por aquí. A lo mejor nos podemos infiltrar como los campeones. Matar a mucha gente aquí no nos va a servir de demasiado. Esta zona es peligrosa. Muchos edificios muy centrados. Muy densa. Mucha densidad de edificios, quiero decir. Con mucho interior. Las posibilidades de que el dron vea cosas son limitadas. Pero el objetivo está mucho más cerca de lo que esperaba. Si vamos con cuidado... A lo mejor no nos ven. Y no vemos nosotros a otra gente. Pero no me está dejando cambiar de objetivo para empezar. Lo cual nunca es una buena señal. ¿Cómo? ¿Cómo lo has visto? La ninja no lo ha visto. El robot no lo ha visto. El cel a ti... Me gusta, pero... Antes lo digo. ¿Esto qué es? Más daño ataque cuerpo a cuerpo. Y ganas inmunidad que te echen para atrás, pero... Tenemos un trabajo en equipo, es verdad. Y tenemos que extraer a este. ¡Eh! Pero puede disparar y puede hacer cosas de... En esta propia misión. Buen trabajo. Vale. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No me digas que abajo también hay gente. ¿Por qué me está mostrando abajo? ¿Cómo hemos podido no ver a tanta gente? 69%. 69%. No sé si prefiero quedarme en guardia o... Nada. Disparemos. ¡Tiene vida ese cel a ti! Buena. Tú, ahora mismo, no me sirves de nada. Te voy a acercar lo más posible. Espero que no veas a nadie más. El misil ahora mismo no me va a sacar las castañas del fuego. Hay que esperar a ver qué hacen ellos. Espero que no me hagan control mental, pero creo que puedo hacerle la contra con mi propio serpoide. ¡Siempre vigilante! ¡Yu! Había olvidado que había cogido a ese personaje a posta para eso. No me toques al tío de la espada, porque el tío de la espada te puede tocar luego a ti, ¿sabes? Me ha entrado en pánico, eso es malo. ¡No! El escupitajo, no. Había olvidado el escupitajo. ¡Ah! Cel a ti y... Convertiros en granadas para mí. En lugar de hacerme esto. Ese pánico es malo. 4 a 6. ¿Le quedan 6 de vida? Las posibilidades de matarle de una... ¿Es posible? Pero no es garantizado. A ese sertoide tendría que haber rajado con el ataque de super rajar, pero no voy a poder. ¡Maldición! También podría atacar rajando con flecha contigo, pero... Pierdo mi ventaja de infiltración demasiado rápido. Por otra parte, es daño garantizado 9 a 11. Por otra parte, me meto en una zona donde no me están llamando nadie. No. No. No, no. Es tentador, pero no. Esta vez no. Es un... Es un sertoide muerto de una, pero no. Tú, Koromaru... No sé si sigues con quemadura de ácido, por cierto. No hay ninguna indicación. Creo que ya te ha quemado todo el ácido que te tenía que quemar. Lo cual has perdido todo tu blindaje ablativo, que eso no es súper bueno. Bueno, estoy planteándome las múltiples ventajas de lanzar un misil a este sertoide y a ver qué ocurre. Pero para eso tengo que bajar abajo. Y hacer que la precisión sea peor. O alternativamente, probar suerte a matar de un Alcelatid para que me devuelvan los puntos. Puede que haga las dos cosas. Puedo intentar hacer un ataque mental. Alcelatid. Pero ese Alcelatid va a estar muerto, así que no lo voy a hacer. Vamos a probar a hacer una cosa. Con un poco de suerte esto funciona. Para eso tenemos que acertar los 80%, también te voy a decir. Mejor. Vale. ¿Le quedan dos de vida? Vale. Voy a intentar hacer una tontería. Pero si cuela, cuela. Vamos a hacer el ataque de que me devuelven los puntos. Si acertamos el 80%, gracias. Por lo tanto, sigo teniendo dos puntos. Por lo tanto, puedo hacer ambas cosas. Aún así hemos tenido que disparar con tres personas, así que tampoco hemos ganado. Ese movimiento era azul, ese movimiento era azul, me has engañado, me has engañado. Teníamos que haber lanzado un misil a ese tío. Me has engañado. No me gusta cuando me engaña la interfaz, ese movimiento era azul. Era azul 100%, yo lo vi. Mierda, este es amarillo. Problema. Podría bajar aquí y tirar el misil que quería haber tirado antes. Era azul. Estáis todos compinchados con el juego. Es una conspiración. Era azul. Yo vi cómo era azul. Este movimiento sí que es azul. El problema es que voy a lanzarle un misil en mi cara. Podría salir extremadamente mal esa jugada. Pero, ¿pa qué hemos venido? Si quisiéramos vivir mucho tiempo no nos hubiéramos metido en la resistencia. ¿Qué tipo de misil le lanzamos? ¿El estándar? ¿El Shredder este? Oh, Dios mío. ¿Cómo puedes fallar cuatro casillas en este rango? Te vas a quitar tu propia cobertura. O el lanzacohetes. El lanzacohetes ni me indica cuánta vida. ¡El Shredder! ¿Qué es lo peor que puede pasar? No te lo dispares a tus pies. ¿Por qué ha empezado a arder eso antes de disparar? Por la anticipación. Vale. Por lo tanto, ahora le quitamos más vida. Y esperaba que Foyicle, pero que no es Foyicle, llegara a disparar. Pero no es el caso. Podemos hacerle Cucutrap por la ventanita. ¡Hola! Es que quiero, a ser posible, no tener que manejar... No sé cómo tan lejos. ¿Le has acertado? Solamente le has rozado con un 80%. No tenemos... Tenemos fantasma, pero si no matamos... No hemos perdido las coberturas. Tiene mucha niebla roja. Voy a arriesgarme ligeramente. Con un poco de suerte el Setoide se moverá para ponerse detrás de cobertura y revivir a algún aliado. No sé si puede revivir a los Celatis, así que no lo va a hacer. Necesito explorar. Es que... Me va a descubrir. No quiero que me descubra. Necesito ver qué hay por aquí adelante. Con un poco de suerte se mete en el fuego y se muere él solo. No. Se está... ¡Ah! Se ha metido en el fuego. Lo cual creo que no le va a permitir disparar, ¿verdad? Guay. Vale. Podemos acuchillarle fácilmente. Vamos a explorar primero para ver qué es lo que hay y a qué nos tenemos que atener. Tú no me ves, ¿verdad? Gracias. Aquí tiene que haber gente. Tiene que haberla. Tenemos un camino relativamente... Relativamente seguro. ¿Verdad? Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Puedo acuchillarte solamente en movimiento azul de alguna forma? No, no pasa nada. Te voy a acuchillar solamente por el rencor de a ver. Ah, es verdad. Es que es el que se gusta mucho a sí mismo. Ah, tú te podías mover después de acuchillar. Fantástico. Ven aquí. No deberíamos ver a nadie, pero del juego este me fío lo justo. Esta zona es relativamente segura. En el siguiente turno, de todas formas, voy a mirar con el dron. A ver si vemos algo. Voy a dejar en guardia al vudú. También se pueden haber movido un poco los enemigos. Por si acaso, recarga. Y ven aquí. No vemos a nadie. Oye. Si me dejan, yo me voy. Pero lo primero es lo primero. Esta zona de aquí atrás me está inquietando. Humanos. Qué extraño. Puede que los enemigos estén por aquí. ¿Esperarías que hubiéramos visto a más gente o por aquí? Siempre que no miremos, no pasa nada. Y para ver si está despejada la zona de la que tenemos que huir... Tenemos ninjas. Ajá. Oh, Dios mío. Eso ha estado cerca. Ok. Esa gente son... Importantes. Ahí es donde estaban. ¿De qué vas disfrazado tú, si se puede saber? ¿Puede o puede que no sea una especie de templario? No lo sé. Y para eso es para lo que he explorado. Ahora tendríamos que saber cuándo nos van a ver o cuándo no. El tejado este puede ser un buen camino para ir sin que nos vean, seguramente. Subir al tercer nivel del tejado. Creo que lo voy a hacer. ¿Aquí debajo habrá alguien? Miramos por esta ventana y no había nadie. Debería poder cubrirme aquí sin problema. Pues esa es la idea. Vale. El problema es que nuestro robot está muy atrás porque tuvo que explorar. Y esos enemigos delante se pueden mover. Siempre podemos irnos sin pelear contra ellos. Esa es la idea. Aunque pelear contra ellos es experiencia, ya no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Vale. ¿Esto me sirve para comprobar que aquí en el tejado de verdad no haya nadie? Se han movido ligeramente para la izquierda. Mejor. Más lejos de mi zona de detección. Excepto si miro por el ventanal. Puede que vea a través del ventanal a la gente de ahí. Así que pegamos el culo. Honestamente. Si me quedo aquí en esta pared. En el siguiente turno puedo huir, ¿verdad? Todo el mundo debería poder llegar con movimiento amarillo. Tú estate tranquila. Aunque. Me gustaría ver. Pero a veces ver. Es que te vean ellos también. No me fío de las cornisas. Espérate un secón. No sé si puede llegar el robot. No sé si puede llegar el robot. El resto en dos turnos llegan. El robot. Creo que no. El robot tiene 7 de vida más 3 de blindaje ablativo. Pero una vez que me vean alguno de nosotros saben dónde está el robot. Si nos vamos sin el robot. Pueden ir a centrarse todos contra el robot. Podemos esperarnos un turno paraos. Y que sea lo que Dios quiera. Y dejar que el robot nos alcance. Ahora mismo todos pueden huir. Excepto el robot. Oh oh. Ese tío. Ah, ese tío atraviesa parides. Vale. Se están alejando del objetivo. Eso es bueno para mí. Pero seguramente a través de alguna ventana le pueda ver por accidente. Vale. Ahora llegamos todos. Pip, pip. Mira cómo corre. Guardia inteligente a todo el mundo. No, no nos hace falta matarles. Hemos venido a rescatar al tío este. Y a no sufrir heridas tontas. Así que me voy. Tampoco nos llamamos cadáveres de esta misión. Están volviendo. No pasa nada excepto que se quede alguno en guardia. Una vez que reaccionen. Ala robot. Tantos problemas que has dado. Ahora tú desvelas al enemigo. Ah. Anda una víbora. Y varios zelatis. Creo que son dos grupos de enemigos. Mira cómo peleamos. Vale. Estás en medio. Dame el favor. De apartarte, porfa. Estaban todos aquí campeándome la salida. Y yo he pensado que me parece a mí que no. Así que. Si no os importa. Si no os importa. Gracias. Me lo aspiro. O no me han visto. Estamos todos señores. Bueno. Nos vamos con vuestros sectoideas. Hasta luego. No me la quiero jugar. Había. Ocho enemigos. No eran tantos enemigos. Pero había alguna gente con. Había un sacerdote de estos que te controlan mentalmente. Un tío que atraviesa a paredes. Historias raras. Cuando la gente empieza a tener superpoderes. Me parece que me voy. Eran menos enemigos de los que pensaba. Aún así. No. Resumen de la misión. Resumen. ¿Quién ha sido el más guay? Tampoco hemos matado mucho. El tonto que se cree muy guay. Mierda. Ha habido otra gente que ha matado más, ¿no? No pasa nada. No te creas tan guay. Con las poses estas raras para acuchillar a la gente. Ha sido impecable porque hemos hecho. No habéis visto nada hasta luego. Ha salido el objetivo cerca. Había que aprovecharse. Vamos. Heridas tontas no gracias. Subidas de nivel. Hubiera estado bien. Pero no pasa nada. Lo malo es que esto a lo mejor ha llamado la atención en Europa. Y no nos interesa tampoco mucho. Pero tenemos otro alien. Que no hemos usado todavía. Bueno, sí. En esta misión lo hemos usado técnicamente. ¿Por qué no? Es imposible que los alienígenas esperaran. Un par de ascensos. No me puedo quejar. Impresionada, comandante. Aquí tenemos a Burkampullas. Aquí tenemos a Burkampullas. Que mete las mejores idem. Soldados. El sectoide no ha hecho nada. Pero ha ascendido. Buen trabajo. Gracias. Dos niveles. Guay. No recuerdo cómo hicimos al otro sectoide. Déjame consultar una cosa un segundo. Otro sectoide. Luego le ponemos nombre. Le puse control de marioneta. Vamos a crear los dos sectoides distintos. Para aumentar la confusión. Cuando tenga un sectoide en el equipo. No sepa cuál es cuál. Quedan nombres. Este. Ahora mismo. En cuanto lo ponga. Fusión de mentes. Probabilidad de crítico. Etcétera. Puede. El pilar. Un poco situacional. Pero a veces no tengo coberturas buenas. Esto. Estunea el objetivo. Por una acción solamente. Y hace un poquito de daño. Esto es daño garantizado. Ataque siónico gratuito. A cualquier objetivo que entre. Dentro de dos casillas. Garantiza. Acertarle. Pero no le puede dar a los robots. Ni unidades con shadow o step. Que se infiltran. De estas que se hacen invisibles. Cambiarse de sitio con otra persona. También es divertido. Me parece que voy a poner fusión de mentes. Y daño garantizado. Daño garantizado. Me gusta. Es poco daño. Pero es garantizado. Y eso no se puede pagar con dinero. Cuando te queda un tonto enemigo. Uno o dos de vida. Hacer así. Y que se muera. Merece la pena. Y ahora con niebla roja. Casi merece la pena. Casi siempre. Además es tunea. Vale. Tú tienes cosas muy raras. Explícate. Entra en furia durante dos turnos. Haciendo más. 25% más de daño a melee. Y siendo inmune a efectos mentales. Ojalá lo hubiéramos tenido antes. Pero sufre 5 de penetración de defensa. 10 turnos de cooldown. Pero se reduce cada vez que esta unidad ataca. A algún enemigo. O es objetivo de ataques. Interesante. Muy complicado. Pero interesante. Un ataque. A melee. Que elimina los efectos positivos de un enemigo. Y hace daño crítico eléctrico. ¿Eso quiere decir que es más efectivo contra robots? Creo que eso quiere decir que es un ataque contra robots. Si este soldado termina el turno a una casilla y media de un aliado que está inhabilitado, vamos. Los enemigos no recibirán bonificaciones de flanqueo. Contra ninguno de los de ambos durante el turno enemigo. No, creo que vayas a estar muy cerca de los aliados. Creo que le voy a poner el ataque eléctrico contra robots. Aparte, que quita buffos enemigos. Podría ser bueno cuando haya sectoides buffando. Y cosas por el estilo. Esto, básicamente hace el mismo efecto que Power Up. Lo bueno es que te da inmunidad a estados mentales, pero... Cosas contra robot me parece correcto y deja de jugar así con la espada. Más cosas de espadas. Más dificultades que te detecten. Me gusta. Pequeña bonificación a puntería y a crítico cuando estás oculto. Más puntería en ataques a distancia y probabilidad crítica si te has movido. Los ataques cuerpo a cuerpo, más puntería y más daño adicional. Esto es una cosa que casi siempre cojo. Pero... Hay que infiltrarse. Si eventualmente vamos a pegar espadazos o a lo mejor mejoramos las espadas. Pero hay otra gente que va más a espadas que tú. Más infiltración es más mejor. Por el momento. Necesitamos infiltración. No ha muerto nadie, pero ha habido un pequeño desangramiento. Nada que no podamos controlar con una tirita. Y un cura sana de emergencia. ¿Por qué está...? Esto en pausa. No tenemos nadie. Ok. Tampoco podríamos mejorar el laboratorio. O sí. Suministros. Hablando de suministros. Suministros. No conseguimos suministros. Tenemos 31 suministros. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Tenemos unas cuantas armas láser aquí que a lo mejor podríamos hacer para la siguiente misión. Pero se construyen de forma instantánea. Lo cual me parece raro que no esté metido el mod de que las cosas tarden en construirse. Lo que quería decir con todo eso es que crearé las armas para cuando vayamos a la misión importante. ¡Ah! ¡Dios! Cosas de dejar al... ¿Hace cuánto que no aparecía ninguna misión de estas aleatorias de simplemente dejar aquí al Avenger para que ocurran cosas? Sí, vale. Dame cosas. Oye, no hemos puesto a nadie en el anillo. Un segundo, un segundo, un segundo. Hay misiones posibles que hacer. Puntos de habilidad es bueno. Aunque no tenemos todavía la instalación. Dos personales de inteligencia. Muy malas posibilidades. Sargento primero, nada, no. Muchas posibilidades de fracaso. No buenas posibilidades de emboscada. Datos, me gustan los datos. De nuevo, menos posibilidades de fracaso. Iguales posibilidades de emboscada. Solamente dos soldados. Si hay una posibilidad de que me hagan emboscada, a lo mejor prefiero llevar a tres soldados, ¿sabes? El problema es que esos tres soldados no van a poder... Ir a la siguiente misión importante. Y tenemos unas cuantas personas infiltrándose, algunos heridos. Regular. 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 Regular solo está la cosa. Podemos bajar el porcentaje de fracaso cuanto más llevemos, ¿no? Pregunta a Foyicle, ¿quieres ir? Sí, y me baja un 5%. ¿Por qué no? Saquémoslo a pasear. Y el artillero que quiere ser más o menos el mejor amigo de... 24% de fracaso, 33% de emboscada. Pegamos buenas hostias, ¿no? Y tenemos a Foyicle si hay emboscada. El problema es que Foyicle es lento si hay emboscada. Novato, ¿quieres subir con un pequeño riesgo? Sé que es lo peor que puede pasar. Puede llevar al otro Sib. El otro Sib mato al sectoide. En la última misión. No sé, yo sé si era la mejor idea, pero es que no sé si llevar a esos... Bueno. Dame cosas. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso, señor. Porfa, un francotirador de estos sería bueno. Hay demasiadas armas, no sé cuál construir ahora. Ah, mira, cosas para Sib que no tenemos. Esto es nuevo. Esto también... Compacta. Eh, me han dado una unidad de cañón láser alimentario. Uh, tenemos que llevar a un pesado a la siguiente. Autóxido oficial de Adven. La verdad es que tenemos que hacerlo, así que... Adelante. Me desbloquea armas magnéticas. Dios, puede que me salte las láser en parte. Que te den cosas gratis es bueno, porque estamos viendo esto, por Dios. Sí, le hurgué en los intestinos al oficial. Y miré a ver qué salía. Y la respuesta era mierda, es lo que tiene. Por favor, que sea la misión que estamos buscando. ¡Liberación! Es... A, I, O, A, U, A, E, E, O... ¡Leve! Tenemos que capturar un VIP. ¿Con tantos de la resistencia más uno? Pero solamente si capturamos al VIP. Y 36 datos. Me gusta todo. Tenemos 8 días, 9 horas. Es un tiempo... Es un tiempo bueno. Pero es leve. Hay algo en el aire. Tal vez se transmita algo por el aire. Sea como sea, mientras los soldados permanezcan en el terreno. ¿Activarán la adrenalina de combate cada vez que se produzcan críticos? Cuidado, esto también funciona para... En forma de situaciones nuevo. ¿Adrenalina de combate? No me acuerdo que te daba la adrenalina de combate más crítico. No me acuerdo. O más movilidad, puede. Esta misión es la misión importante. Tenemos que llevar muchos, muchos, muchos chetos. Empezamos escondido. Tengo que hacerla. Esta es la misión importante. Esta es la misión que estamos buscando. Y por fin me la han dado con más de 2 horas. 2 días. Aquí tenemos que llevar a lo mejor de lo mejor. Y puede que tenga que potenciar la misión. Porque si es leve, tengo que llevar a mucha gente. Si tengo que llevar a mucha gente, la misión va a tardar más en investigarse. Va a haber muchos enemigos. Entonces, o bien llevo poca gente para que la misión se vuelva extremadamente leve, como estamos acostumbrados. O a lo mejor llevo una cantidad decente de gente y le meto datos. Pero entonces... Pregunta. ¿Contacto de la resistencia es que puedo contactar con 4 regiones en lugar de 3? ¿O que puedo contactar con una gratis? Porque si puedo contactar con una gratis, me viene cojonudo y le meto datos. Pero es que si no, siento que estoy gastando muchos datos. Es que no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía. Lo primero es lo primero. Infiltración base 6 días. Todavía te quedan 11 días. No ha pasado ni un día. Pirosert tendría que venir. Pirosert es bueno. Pirosert tiene muchas cosas útiles. 4 en lugar de 3. Me lo imaginaba. Podemos llevar a la parejita esta, que antes no lo han hecho mal, pero son unas clases un poco raras. Y de nuevo cuerpos a cuerpos. Te voy a poner un arma láser. Espérate un segundo. Vosotros 3 venís. 4 días. Extremadamente leve. Me gusta lo que veo. Pero hay que llevar a más gente. Tenemos que ponerle nombre al Puyas, pero... No lo voy a traer a esta misión. No es mala clase. Al tío de la espada le puedes poner escudo. Es que me parece que tenía alguna ventaja si no tenía arma secundaria? Interrogación? O le podría poner una segunda espada, lo cual haría que quitarla ligeramente más a melee. Es que me parece que tiene alguna ventaja que si no le pones nada en el... En el... Este es bueno. ¿Verdad? Si está utilizando empty. Si está utilizando ninguna arma secundaria. Le dan movimiento después de atacar. No puedo llevarlo con ninguna arma secundaria porque así puedo rajar e irme. Y eso está muy muy bien. Si no, solamente lo puedo hacer en movimiento amarillo. Aparte, si le pongo un arma secundaria voy a tener menos movimiento. Así que creo que no merece la pena. Interceptarlo usaremos algún día posiblemente. Ya veremos. A lo que íbamos. El sectoide. Estoy pensando que a lo mejor sería bueno llevarlo. Tiene ataque mental. Tiene reanimación. Tiene lo del Mind Blast que quita daño garantizado. Pero no lo hemos puesto nombre. La ninja podría ser... Tenemos al Recon también. Recon o ninja para infiltrarse. La ninja ha conseguido Shadowborn. Lo cual es bueno. La Recon tiene rastreador. Me gusta rastreador. Creo que voy a traer a la Recon. ¿Quieres ser amiguito de alguien de los novatos? Tú eres tonta. O de Thor. Pero no mucho rango. Pero podría ser una buena idea hacer que estas dos sean amiguitas. El único problema es que todavía no tienes lo de correr y quedarte en guardia. Una vez que lo tengas serás cojonuda. Hasta entonces menos. Pero me sirve. Voy a traer al sectoide. Me ha gustado el sectoide. Problema. Siete días, cinco horas, leve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto cuesta potenciar una misión? Veinticinco datos. Tengo cuarenta y tres datos. Cada vez menos posibilidades de irse a Brasil. La vigilancia es uno en Europa. Se están confiando y están dejando Europa sola. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Me dan treinta y seis datos en la misión. Lo sé. Pero voy a potenciar esa misión. Quiero que sea extremadamente leve. ¿Por qué no? A lo que íbamos. Lo cual entonces me da un pequeño problema. Que no lo sé a tanto. En un segundo. Quiero llevar a este sectoide. El sectoide tiene buenas ventajas. Tiene buenas cositas. Pero no podemos llevar al sectoide si no tiene nombre. En otras palabras. Y la farsa ha bajado de cuatro a tres. Y está empezando a bajar la fuerza en Europa. Gracias a Dios. A ver si podemos liberar esto. E irnos a Europa rápidamente. Lo que quería decir con todo esto es... Nombre... Hay que ponerle un nombre al sectoide. Tres, dos, uno, ya. ¿Quién quiere el sectoide que tenemos que llevar a la misión? Tiene que tener nombre. Así que... Darle. Lenmar. Espera un segundo. Que no tenga soldado ya. ¿No estabas tú ya? No vas a ser guardián de una región. Me he vuelto loco. ¿No estás? Pensaba que estabas. ¿Por qué no estabas? No estabas. Ok. De verdad, no te he saltado. Ok. Personalizar. Perdonarme. Un segundo. Ok. Quería... De vez en cuando quiero comprobar que no... Que no se está liando parda como la semana pasada. Pero parece que no. Parece que no. Si notáis lag o alguna cosa. Lo decís. En minúsculas. ¿Le doy a confirmar? Nunca lo sabremos. Eh, sí. Parece que pone Lenmari. Ya que ahí lo pone todo en mayúsculas. Recuerda guardar antes de ir. ¿Por qué? Si perdemos la misión... Ah, bueno. Se guarda automáticamente antes de las misiones. No pasa nada. Si se peta el juego, vale. Pero... Si perdemos una partida, reiniciamos toda la misión. Que por cierto. Miré en la lista de mods. Me parece que solamente hay un mod. Que depende... Del mod... De... De poner la equipación sin restricciones. Lo de... Lo de poder personalizar sin restricciones. Quiero desactivar ese mod. Así que seguramente... Si tenemos que reiniciar esta partida por lo que sea. Desactivaré esos dos mods. Porque quiero que cuando tú le pones una armadura a un soldado. Aparezca con ese tipo de armadura. No aparezca con cosas al azar. Que es que es feísimo. No me gusta nada. A lo que íbamos. Hemos completado la solicitud. Perfecto. He cambiado la cámara para el lado. Podemos irnos... Joder. Un segundo. Ahora. Podemos liar la parda. Vamos a... Mandar a la gente de misión. ¿Es esta? Es esta. Vale. Sí vamos a llevar a esta gente. Pero no vamos a llevar a esta gente. Déjame que yo me organice como yo me sé de las cosas. Tú vienes. La parejita esta viene. Trabajo en equipo siempre es una cosa necesaria. El septoide viene. La recon. Junto con... La comando Zork viene. Ahora. Si lo potenciamos. Lo pone aquí. Va a ser extremadamente leve. ¿Puedo traer a alguien más? Hay que pensar que a lo mejor puede volver a subir incluso más todavía. Se va a quedar en muy leve. No gracias. Creo que con seis soldados va muy bien. Aparte hay un par de personas que no están equipados del todo bien. Placas cerámicas. Granada de AP. Granada cegadora. Estupendo. Tú tienes el botiquín. Bueno saberlo. AP no sé cuántos. Un segundo tengo menos granadas que normalmente que no sean de AP. Vale. Granada normal. Cegadora. Las de humo la verdad es que no las gasto. Y placas cerámicas. Pero espérate que aquí no termina la cosa. Hablemos de ventajas chachis. Tú tienes lo del disparo este que si matas a la gente te devuelven los puntos. Me parece muy interesante. Tenemos. Ahora es cuando voy a equipar a la gente. Compramos cosas que no las he equipado. Tenemos armaduras que nos dan uno más de salud. Y aparte tienen decepción. Tienen engañar al personal. Adven tiene menos posibilidades de detetar a este soldado durante el combate inicial. Imagino que es menos rango de detección. Por lo tanto para la gente que se infiltra vamos a hacer que vayan vestidos de Adven para que no se les note. Por eso me encanta el mod de ir vestidos de Adven. Tiene sentido. Te da una ventaja que tiene sentido. Oye. Si nos disfrazamos de Adven no se darán tanto cuenta a lo mejor de que ha llegado el circo a la ciudad. Pero ya te digo. No te lo voy a poner a ti. Lo que sí que te voy a poner es una cosa que me han dado gratis. Cañón láser. Vamos para allá. No tenemos mejor guantelete ni nada. Aunque te puedo poner lanzamisiles por algún motivo. No tengo espada lásera. Aunque creo que es otra investigación distinta. Podemos construir artículos. El problema es que si lo voy a construir artículos no sé si me van a volver a desconfigurar este pelotón. Botiquines. Tenemos un botiquín. No nos hacen falta más botiquines. La misión va a ser extremadamente leve. Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. ¿Podríamos comprar un mejor arma para el sectoide? Podríamos comprar fusil láser pero creo que tengo ya uno. Tengo dos de hecho. Cañón de riel. Ah, esto es para los... Esto es para los robots. Cañón láser. Tenemos ya uno... El bullpup. Aunque no tenga descripción. Sería bueno para la tía esta que puede disparar dos veces por turno. No, puede correr y disparar con ello. Una lanza láser también sería entretenido. Podemos crear un arma. Porque todo cuesta 20 suministros o más, ¿verdad? Podemos crear dos armas si creo el arma del sectoide. Matemáticas. ¿Cómo funciona? No puedo crearla. Sí puedo crear. Sí puedo crear dos. Sí puedo crear dos. Que sí, que sí. Cojones. ¿Por qué no? Armaduras. Tenemos dos armaduras. El inmolator no gracias. Voy a crear el bullpup. Es lo que más sentido tiene en mi mente ahora mismo para este equipo. Vale. Señores, traigo regalos. Pregunta. ¿Esto te lo puedo quitar? Sí, ¿no? Guay. Normalmente no se podría, pero gracias a los mods sí. Mejor arma para ti. Y además, si quieres, te puedo volver a poner tu accesorio. Que los disparos fallidos puedan convertirse en roces. Guay. Tú, ya veré si te pongo alguna cosa. No podemos crear espadas. Tengo un arma ligeramente mejor para ti. Mira, bienvenido al equipo. Toma tus movidas raras. Recon. Tengo armadura para ti. Y esto es lo que no me gusta, macho. No cambia el diseño por el estúpido mod. Odio ese mod. Entonces, la verdad es que vas vestida ya bastante de Advent. Pero... Yo qué sé. Te puedo customizar para que parezcas ligeramente más que vas vestida de Advent. Te podría quitar la mierda de la cara. Cosa de Advent. Había alguna forma... Espérate un momento. Aleatorio. No, pero... Estilo Advent. Pero quiero que sigas con la mierda rara en la cabeza. ¿Sabes qué? Detesto este modo. Lo de la persuasión... Es que no me gusta. Porque... Da muchos problemas. Y solamente hay un mod del que depende. Lo voy a quitar en... No en esta serie de mods, por lo tanto se va a liar parda. Pero en la siguiente, fuera. Cosa de Advent. Purificador, sí. ¿Por qué no? Yo qué sé. ¿Vas de Advent? ¿Quién sabe? No lo parece mucho, pero bueno, da igual. Tú, tengo fusil de asalto para ti. Toma un fusil láser. Ya veremos luego las mejoras. Cañón, bullpup, su fusil, me temo que no tengo. Podría ponerte un fusil, pero no merece la pena. Esto te da movilidad. Movilidad es igual a bueno. Cambiar el patrón que no pega. Si realmente luego se supone que las vamos a cambiar a todos según el equipo, según la amistad que tengan. Aunque luego, seguro que no se me olvida. Puedo poner una armadura más. ¿A quién? Dan uno más de armadura y dan infiltración. Al otro de cuerpo a cuerpo. A ti sí que te tengo que cambiar el diseño. Esto no es de Advent ni es de nada. Es que ¿por qué? ¿Por qué no cambia el estilo cuando cambias la armadura? No tiene sentido. Se supone que el pack de mods este imaginaba que algunas de estas cosas las tendría en cuenta, pero no. Buena aleatoriedad, buena, buena aleatoriedad, buena, buena. Todo funciona, guay. ¿Qué es esto de opciones? Voy a bajar la aleatoriedad de las cosas. ¿Por qué se supone que no tienes cosas de Advent? ¿Por qué no he puesto Pathet? Esto no funciona. Me está cambiando solo los brazos por algún motivo. El resto lo está poniendo invisible. Igual no hay ligeras. También he puesto medianas. ¿A lo mejor cuentan como Alien por ser de Advent? A lo mejor esto está mal hecho. ¿Pero si le pongo de civil? Sí, pero me sale todo de civil. No me está poniendo nada de Advent. Y sé que hay armaduras de Advent. Cuerpo. Torso. Advent, 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 Advent. ¿Por qué no aparecen en la lista de Advent? No lo sé. Advent. Le voy a poner unos pantalones también mejores por los que tienes, pero aunque sea con los brazos al descubierto. Me da igual. Este mod va como el culo. Ha ido siempre como el culo, siempre irá como el culo. Ala. Ah, sí. Ya estás de Advent disfrazado. No merece la pena. Oye, ¿y no podía haberte la puesto a ti? Imagino que no. Vale. Ventajas. Tú quiero que mates a la gente de una para hacerlo del disparo este chachi guay que tienes. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Disparos de reacción. No, eso para el otro. Le puedo poner el cargador experimental. Por el cargador experimental me da una ranura de munición. Y estaba casi seguro de que tenía munición de que te daba más puntería, pero él no. ¿Y cómo es que no tengo ninguna mirilla? Hubiera sido lo suyo. Nada, pues toma un cargador ampliado y ya está. Dispara más y mejor. Tú. Autocargador. Tú no vas a disparar mucho. Tú sí. Autocargador con... ¿Quieres una bayoneta? Tenemos bastante gente de cuerpo a cuerpo. Quedarse en guardia, así que no tiene ni la pena. Y por qué no... ¿Te quieres poner el launcher de todas formas? Sí. El arma más grande es más mejor. Vale, esto es todo. Tenemos dos botiquines, incluso en este equipo. Tenemos alguna granada. No muchas, no tantas como normalmente, pero está bien. Señores, ahora sí que el circo va a llegar a la ciudad. El Alin no parecía interesado en todo esto, pero bueno. Se ha quedado parado. Está en posición para el despliegue. Potenciar esa infiltración ya. Problema. ¿Cuál es? Esta. Potenciar. Sin lugar a dudas. Y que sea lo que Dios quiera. Vale, tenemos que seguir investigando esto, ¿no? Pues tírale. Espero que esto me avise cuando dé que hacer la otra misión. Vamos a hacer la siguiente misión. Lo cual nos deja que sin todavía hacer la liberación. Esto va a llevar rato. De todas formas, hoy y esta semana, quiero decir, voy a poder hacer live stream más que solamente sábado y domingo. Lunes y martes es fiesta. Bueno, tengo puente yo aquí. Así que eso es bueno. Mateo al enemigo. Reducir. Mierda. Tiempo. Cinco días. Reducir la fuerza del enemigo es bueno. Estas misiones, por lo que yo me sé, por lo que me acuerdo, literalmente baja en uno la fuerza del enemigo. Esos valores que estamos viendo aquí en las regiones. Bueno, viendo. Fuerza de Advent 4 ya ha llegado a 4. Ahora sí que ha llegado a 4. Vigilancia 7 y tecnología 4. La E no sé en español qué significa, pero vamos, es el nivel tecnológico. Los tipos de enemigos que te van a salir. El progreso de Advent. Esto podría reducir la fuerza a 3, haciendo que la liberación sea mucho más fácil. Problema. Cinco días, seis horas. Leve. No puedo hacerla, sobre todo porque qué soldados tengo para hacerla siquiera. Todo el mundo está infiltrándose en operación encubierta o herido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedan cinco soldados. Dos de ellos son ships. Uno es una ninja. Un heavy y un hitman que no he usado en mi vida. Porque no te he usado a ti nunca. Creo que te he usado al principio. Y tiene miedo a fallar un disparo. No puedo hacerla ni de coña. Si quisiera reclutar a gente, por curiosidad. Está todo el mundo sin cuerpo. Detesto ese mod. No cuestan muchos... No tengo suministros. ¿Qué digo? No cuestan muchos suministros y no tengo. Nada. No puedo hacerla. No es razonable. Y ahora tengo... Una mira telescópica me hubiera venido bien antes. Una cosa de armas de advent. Que todavía no sé cómo abrirlas. Y un SCP que todavía creo que ni siquiera podemos utilizar. Guay. Vamos a investigar aquí. Pero ahora mismo tampoco me sirve de mucho. ¿Me le daría la pena distraer la atención aquí o algo? Todavía no, eh. ¿El hitman no está en una osa de resistencia? ¿Puede? Creo que tal vez. Es que no me acuerdo. Hay demasiada gente y aún así demasiada poca. Para hacer las misiones que quiero hacer. Guay. El campo de pruebas me parece que es donde vamos a poder abrir todas esas cajas que hemos ido encontrando. Pero. ¿El campo de pruebas requiere ingenieros? Porque podría usar los drones en el campo de pruebas. Creo que sí, ¿no? Es que la otra cosa que quiero hacer... Es que... El campo de pruebas no entraba en mis planes ahora mismo. Pero me dejan hacerlo. Es lo único que cuesta dos. ¿La escuela de tácticas de guerrilla? Suministros. Quiero hacer la escuela de tácticas de guerrilla. Antes que esto, ¿verdad? Van para hoy, hambre para mañana. Me dejan hacerlo. Pona un dron a construir. No tenemos más capacidad. Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. No puedes poner al dron a construir. Puedes poner al tío a construir. Y los drones se están retirando la maquinaria alienígena. Vale, en seis días retiro esta otra de aquí abajo. Me han dado suministros retirar cosas. O sea, que algo es algo. Espero que el campo de pruebas, que a lo mejor me tenga que esperar para construirlo después, me sirva para abrir todas esas cosas que estoy consiguiendo y a lo mejor no haya sido tan innecesario haberlo hecho. Por cierto, hace un millón de años que no voy al mercado negro. Podría haber algo, pero cuestan suministros las cosas, no datos. Aparte, tampoco tengo tantos datos. En otras palabras, que no, vamos. He reclutado a alguien aquí, en Europa Occidental. Perdón, en Europa. Dios, no sé en qué pienso. ¿Por qué he puesto a gente a reclutar? ¿Podría ser un infiltrado? ¿Quién sabe? Creo que se pone en ocultación por defecto. Creo que voy a dejar de reclutar. Voy a poner a todo el mundo en ocultación. ¿Dos en suministros? Sí. La escuela de tácticas de guerrilla es la que me deja mejorar a los soldados, ¿verdad? ¿O estoy pensando en otra? La de conseguir las ventajas de abajo, aparte los vínculos. No me superacuerdo, luego lo vemos. Si ahora tampoco estamos centrándonos en la construcción. Hay una cosa al ciento... Un momento que me parece que casi la estoy liando parda. ¿No hay una cosa al ciento veinte por ciento? He encontrado una pista, nada, no. Espera, 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 espera. Vosotros. Todavía es leve moderada. Ok, entiendo. Las misiones inician dos días, nueve horas. Cuando llegue dos días, nueve horas, me avisáis, ¿no? ¿No? ¿Verdad? 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 Porque necesito hacer esa misión. Y necesito que no se pase el tiempo. Hablando de pasarse el tiempo, por cierto. Esta misión es leve ahora mismo todavía. ¿Todavía le quedan ocho días esta misión? ¿De acuerdo? Esta misión es la que tenemos... ¿Teníamos tanto tiempo para hacerla? No me acordaba. ¡Oh! Investigaciones. ¿Sigo estando en la cama? Sí, el tiempo pasa bastante lento, seguramente. Eh... Qué curioso. No tenemos nada que hacer realmente, excepto a lo mejor investigación básica. Investigaciones futuras serán más eficientes. No me tenían que haber desbloqueado alguna otra cosa. Es que a lo mejor no tengo cadáveres de algo para investigar. O tengo desmontar, tengo reciclar. Puedo descifrar un detapad, la verdad. Estos son datos. O investigación para mejorar la ingeniería. Pero la ingeniería todavía no la estamos haciendo, así que... Dame datos. Estoy de acuerdo en que... No tenía que haber aparecido otra investigación a estas alturas nuevas ya. No sé. Compartar el proyecto del conector craneal en el campo de pruebas. El cual estoy haciendo. Mira qué casualidad. Vale, no me acordaba. Ok. Pero entonces vamos a tener que hacer ya lo de conectarnos al personal tan pronto. Ok. Juntos hemos tenido éxito en el cometido. Mentira. Mentira. Mentira cochina. Y esos 13 puntos de habilidad me hubieran venido bien. Ah, y veis fallado. Y... Estos fracasos son demasiado grandes. Me voy a esperar a fin de mes o cuando quiera ser que comience el nuevo mes. No voy a enviar a nadie más a hacer cosas esta vez. Hemos fallado el 30%, sí. Y ni siquiera ha subido de nivel, ¿verdad? El tipo este que hemos traído. A ver si se conseguía clase por fin. No, no ha subido de nivel. El último novato que nos quedaba. Maquinaria de origen retirada. De nuevo, el tiempo sigue pasando y no sé yo si eso no va a terminarse. Centro de entrenamiento es lo que quería hacer yo. Esto es lo que puede hacer que la gente tenga lazos nuevos. Y adquirir más habilidades tácticas. Esto es realmente lo que quería. No la escuela de tácticas de guerrilla. Cuesta uno más de energía, pero los mismos suministros. Eso. Energía. Energía es lo que necesito. Las bobinas de energía expuestas están aquí abajo. Que te dan más energía si creas un relé de energía en ellas. Pero por otra parte va a dar lo mismo, ¿verdad? Decidme si esto que estoy diciendo es cierto. Si tú creas un relé de energía o una central de energía en una bobina de energía expuesta, te da más energía. Pero hay cosas que cuestan mucha energía que si las construyes aquí es mejor. Porque hacen que sean gratis la energía. En otras palabras, al lado del taller quiero construir energía. Pero me hace falta B120 suministros. Esto es lo siguiente que tenemos que hacer para luego construir el centro de entrenamiento. Y luego aquí abajo tendré que construir, en las bobinas de energía expuestas, que han salido en muy mal sitio. Tendré que construir las cosas que sean caras, que me piden mucha energía. Las cuales... No recuerdo cuáles son. Creo que de todas formas no hay tampoco por qué hacerlo exactamente de la forma más eficiente. Sea como sea. Tengo un problema aquí con los tiempos. Oye, esto está al 150. ¿Cuánto más tiempo nos queda? Un día. Es muy leve. Quiero que sea extremadamente leve. Pero hay que estar ojo a vizor. Segundo. Dragones. Dragones también tienen tiempo... Siete días. Qué locura. Creo que podemos hacer que sea extremadamente leve también, sin problema. Pero cuidado con esta. ¡Ah! ¡Deja de interrumpirme! Estoy investigando cosas. ¡Ay Dios! Tengo que poner a los grelings a hacer cosas. Es verdad. Armadura de combate. ¿Por qué esto no ha aparecido antes? No lo sé. Porque me piden aleaciones. Y a lo mejor no tenía, ¿no? Sí que tengo aleaciones. Porque me piden suministros para investigar. ¡Tú estás loco! Necesito esos suministros para cosas. Las armas magnéticas me van a regalar algún arma magnética. Lo cual va a ser muy bueno. Pero lo mismo con las armaduras, seguramente. Armaduras. Hay menos rango de armaduras. Quiero armaduras. Vale. A lo que íbamos. Vamos a hacer la misión ya. Esta vez de verdad. De la buena. ¡No! ¿Qué hacéis, grelings? Que no estéis excavando. Poneros a cavar. No sé cómo lo haréis, pero me da igual hacerlo. 23 días. Sin prisa. A ver si podemos. Necesito la energía. Necesito suministros. Necesito algo. Hay que liberar esto ya. 1, 6, 2. Muy leve. 10 horas. Muy leve también. ¡Fuerza 5! Estamos jodidos, señores. Vigilancia 6. Por algún motivo creo que ha bajado la vigilancia. La fuerza ha subido... Eso es malo. La fuerza... La fuerza ha subido a 5. No, no, no... No sé si voy a poder liberar la región con esto al 5. 5 es mucho. De nuevo. La fuerza quiere decir que va a haber más tropas en las misiones. Espero que esta misión que supuestamente la podíamos hacer extremadamente leve... No sé si va a seguir siendo extremadamente leve. Esta misión de dragones creo que sí que va a ser extremadamente leve. Porque tenemos mucho tiempo para ir todavía. Pero esta... 10 horas. Por si acaso... Quiero ver si de verdad me avisan si dejo pasar el tiempo. Esto es una prueba. Es un experimento. Ok. Se acabó el tiempo. Muy leve. Esto es lo que me temía. No pasa nada. Solamente es muy leve. Pero... Esta región... Está jodida. Esta región... Una vez que haga la liberación... Aquí tengo... Este es el problema. La fuerza es 5 ya. No vamos a poder bajarlo. Si hubiera... Si... A lo mejor tenía que haber ido a lo loco a hacer la misión esa rara... De bajar la fuerza de Adven. Porque es que a lo mejor en lugar de 5 estaríamos con fuerza 3, ¿sabes? Y hubiera sido una diferencia bastante, bastante gorda. Pero... Tenemos... Tenemos 6 soldados contra 10 o 12. Cada uno mata a 2 soldados fácil. Seguramente alguno sea un robot. Pero... También ha subido el nivel tecnológico. Puede que nos enfrentemos a gente con poderes especiales. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos armas láser. Con casi todos. Eso va a cambiar las cosas bastante a mi favor. Pero sí, tienen que empezar a aparecer mechas... Mechas raros. O Zem, o Mech... O como se llame lo que son de Adven. En otras palabras... Au, mamá, cómo duele. Pero sí. Tenemos armas láser. Por lo menos hacemos piu, 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 piu. Mira qué bonitas. Y tenemos a un infiltrado. Que por algún motivo se ha dislocado... Lo que vienen siendo los hombros. Pero por lo demás... Neutralicen a todas las fuerzas enemigas... Que se interponan... ¿Captura o mata al VIP? Ok. A ser posible capturarlo. Me dan un contacto con región. Que es bastante valioso. Pero si se muere... No es culpa mía. Menas 1-5. Posición del objetivo confirmada. Vamos hacia allá. Eliminen a todos los enemigos. Vale. Estamos en infiltración verde. Estamos ocultos. Me gusta estar oculto. Ninja. O... Recon. ¿A quién he traído? Al Recon, ¿no? Recon. Reconóceme cosas. ¿Será mucho movimiento? Ah, voy vestido de adven. No sospecharán nada. Ahora, a lo mejor... El... El... Hay una víbora. Aquí hay mucha gente que suelta recompensas. Me da igual. Los misiles van a volar. Cuanto antes... Si se quedan juntitos... El misil va a ser intenso. ¿Dónde está el supuesto VIP? Ahí dentro. Espero no... ¡Ah! El VIP está vigilando la cárcel, pero no está dentro de la cárcel. Qué curioso. Ok. El VIP lo más seguro es que tenga 3-4 soldados al lado suyo. Es lo suyo. Vamos. Amigo mío. Mira lo que me ha desvelado. Mira lo que me ha desvelado la Recon. Gracias a sus poderes mágicos. De ver a la gente a distancia, aunque haya paredes entre medias. Si me bajo aquí, me hubieran visto esos dos mamarrachos. Menos mal. Porque digo, voy a estar a esa cobertura fácilmente para ir... Para ir apuntando el misil, ¿sabes? Pero no. Creo que vamos a ir por los tejados. Y disparamos el misil desde arriba y ya está. No pasa nada. ¿Seguro que no me detectan aquí? Oye, tú sabrás. Es una buena posición. Esa habilidad la cogí en muy buen momento. El tonto de la espada, sin embargo... Necesito que esté abajo. Oh, Dios mío. ¿Qué hace un dron en este lado? Uh, ese me podría haber flanqueado si me vengo aquí. La Recon de nuevo. Lo está haciendo. Tú realmente no me hace falta que tengas visión ahora mismo. Bueno, necesito que estés en buena distancia para acuchillar. Y otra gente tiene que estar en distancia de lanzar misiles. Véase. Poco a poco. A lo mejor hace falta un par de turnos de preparación. Hay 18 turnos. Deberíamos poder. No son los mejores sitios estos, pero bueno. Es que hay poca cobertura buena aquí arriba. En la distancia nuestra. Se están separando. No os separéis. Y sobre todo no me veáis. Eh, espera. Se están juntando. Quiero dispararle un misil al mech para que pierda armadura. Obviamente. Y si puedo pillar a más gente cerca. Sí que se están separando. Ahí. Estos tres son gente de congelación. Todavía no nos ha congelado nadie. Pero tampoco quiero que lo hagan. ¿Dónde está el robotito que nos puede flanquear? ¿Dónde está el robot? ¿Está por ahí abajo el robot? El robot ha desaparecido. El robot puede estar aquí dentro. Puede estar aquí al lado. Vemos a dos grupos de personas. Eso es malo. Están relativamente cerca para tirar misiles. Eso es bueno. Puedo quitarle más enemigos robóticos. Eso es bueno. No sé cómo iniciar este combate. Eso es malo. La víbora nos podría agarrar y podría ser un desastre. Estos tres tontos que congelan me preocupan bastante. Pero justo están debajo de una cobertura. No sé si puedo lanzar un misil ahí bien. Este tejado no va a ser tan bueno como inicialmente pensábamos. Podemos dopar al personal. Seguramente podría dopar a lo mejor al tonto de la espada y que se meta a liar la parda en algún momento. Pero necesito visión. Necesito saber la situación mejor como esta. Se supone que aquí no me ven. Aquí esto de aquí no tiene coberturas. Me fastidia mucho. Este edificio no me gusta tanto como esperaba. Ahí se ha ido el dron. Un misterio resuelto. No nos va a flanquear. Y por lo tanto liarnos la parda. Que si supiera que me va a flanquear me quedo con todos en guardia, ¿sabes? Y que sea Dios... Que sea lo que Dios quiera. Pero me parece que no va a ser el caso. De nuevo, tienes que acercarte a la gente para cuchillar a dicha gente. Tenemos correr y disparar. Va a haber que usarlo seguramente. A lo mejor te puede haber puesto un cargador ampliado que solo tienes tres balas. Vallo mío. Tú también puedes ir de cerca con dos cañones. También tienes una granada, ¿ok? Necesito ver a dónde se mueven en este turno. Este turno no voy a hacer nada realmente. ¿Qué ocurre si se acercan pero estamos ocultos? Solamente si nos desvelan. Ok. Aún así. Esa ventaja creo que va a ser peligrosa. Pero, ¿por qué no? Deberíamos intentar controlar mentalmente a alguien. Yo creo... En breves. ¿Será como inicie el combate a lo mejor? No sé qué hacer contigo. No hay buen movimiento ahora mismo. Este tejado parecía muy bonito pero no sé yo, ¿eh? No sé yo ahora. Si a lo mejor el Zélate decide subir hacia arriba. Madre mía. ¿Es una gasolinera? Esto cambia las cosas. Realmente no, porque iba a tirar misiles. Pero es que prefiero tirar el misil ahí donde hay muchas armaduras. El dron podría descubrirnos aún así de formas raras. Lo cual obligaría a que iniciemos el combate pero iniciamos en nuestro turno en guardia. Tampoco es tan mala idea. ¿Por qué? Hay un camino. Podríamos con la Recon escapar del tejado. Pero después la gente va a cambiar de posición. Es arriesgado igualmente. Pero podemos conseguir visión sexual. Investiga. Ah, no habéis visto a nadie. Ok. El ángulo muerto del ojo. Buen trabajo. Podemos disparar dos veces. Tenemos 81%. Quieto, parado. De nuevo. Preferiría iniciar con guardias y eso para tener un turno extra. Tengo una idea. No es una buena idea. Pero es una idea. En el tejado no hay coberturas. Por lo tanto enseguida me van a descubrir. Si bajo a la gente sin cobertura como los locos. Y los dejo a todos en guardia. Lo más seguro es que en su turno me descubran y por lo tanto reaccionemos todos. ¿Es una locura muy muy grande? Si lo es. Pero luego técnicamente podríamos ir a coberturas. De nuevo este techo se puede romper y hundir. Eso es malo. Pero es que no sé qué hacer. No sé cómo iniciar este combate si no. Si intento salir de aquí me van a ver. Pero si subo al tejado, mágicamente no me van a ver. Es una locura. Es un locurón. Pero técnicamente no me ven en este turno. No puede ser que no me vean. No. 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 Es hombre de hierro. Aunque no sea hombre de hierro, siempre jugamos con normas de hombre de hierro. Experimento. ¿De verdad que aquí no me veis? Ok. Porque estamos en rango de cuando nos vean. Nada de esto tiene sentido. ¿De verdad que aquí no me veis? ¿En serio que no? Con esta tengo que correr y disparar. Si tengo que arriesgarme con alguien, que sea ella... Acojonante. Supongo que ya me he comprometido. ¿La peor estrategia del mundo posiblemente? Estamos encima, literalmente, de la víbora. No sé si voy a tener realmente buen ángulo con esta para hacer nada. Ya le he dado. Encima de la gasolinera. Que puede explotar. Y tenemos varios explosivos. Vale. Contigo voy a hacerlo un poco distinto. Porque tú puedes honorar mentalmente al personal, etc. Tú te vas a quedar en guardia aquí arriba. Esto es la tontería más grande que haya hecho jamás. En este puñetero juego. Tendría que haberme ido de este edificio. El dron tiene que ver a alguien. Alguien tiene que ver a alguien. ¿Hola? Quiero que me veáis. Estoy encima del tejao. No hay coberturas. Estos se están alejando. A lo mejor la partida se va a volver más fácil. Si lo hago bien. Espérate, ahora puedo enfrentarme solamente a uno de los grupos. Este de aquí. A ver si consigo alejarme de esos... Me... Si de alguna forma pudiera hacer que estos desaparizcan en la niebla de guerra. Podría enfrentarme solamente a estos tres de aquí abajo. Por la parte del porcentaje es bueno. Los tiempos empiezan a reducirse. Me llevo a esta posición. De nuevo, esta misión es muy leve. No es extremadamente leve. Aún hay más gente por ahí. Por ejemplo. Ok. Mientras estos no entren en combate, todo va bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos perdido el norte. Vale. No veo al grupo de arriba. La única que está viendo al grupo de arriba es la recon. Perfecto. Bueno es saberlo. Porque si no me enfrento a tres grupos a la vez y ya la hemos liado. ¿Por qué sigo aquí arriba? Estamos en vigilancia amarilla, pero si no me han detectado. Se supone. Fuera. Fuera. Iros, 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 iros. Iros de aquí. ¿Por qué hay tantos... Gente que congela? Menos mal. Hola. Te estábamos esperando. No gastéis mucho con el Ceratric, que no es el importante. Dejar que le acuchille el otro. Da igual, da igual, da igual. Pero le... ¡Oh! Acuchilla a alguien. ¿Para qué te deja en guardia si no acuchillas a nadie? Misiles. Hacen falta misiles ahí. Muchos misiles. Acuchilla al dron. Haz algo, tonto, que te deja en guardia. Haz algo. ¿Para qué te... No. Vale. Tú no me importas. Esos tres sí me importan. Cuantos más drones haya, menos enemigos chungos hay. Johnny Animation. Pregunta. Te he dejado en guardia. Y has decidido pasar de mi culo muy fuerte. No sé cómo funciona tu mierda de ventaja. Poderes. Vamos a acuchillar muy fuerte a ese dron. Esto... Esto le va a matar, seguro. Tiene mucho crítico. Tiene... Supuestamente quita más a robóticos. Ya está. Tu guardia no funciona. Eso es todo. Nos quedamos en cobertura... Aquí. No, dejaré esa cobertura a otra gente, anda. Y tú no podrás compartir... No. Puedes volver a hacer power up. Interesante. No sé dónde ponerme. Nos creíamos muy guays aquí, subíos al tejado, pero... Pero no. Vale. El primer movimiento es fácil. Quedarnos al lado del surtidor. Cuando hay un robot. Tienes mucha vida. Es que necesito que estés no tan alante para controlar mentalmente si puede ser. Era azul. El movimiento era azul. El movimiento era azul. El movimiento era azul. No era mal... Estaba en la zona azul. Venga, hombre. Quería controlar mentalmente al personal. Tío, esto es una mierda. Sois todos altónicos. Yo no me he equivocado. Es mentira. Este movimiento... Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No penetramos armadura, pero podríamos disparar dos veces si no me muevo. Este movimiento es azul. Ya, pero es mal ángulo. Me pueden flanquear fácil. Tenemos trabajo en equipo, pero no se lo puedo dar al otro porque soy el tonto de la espada. Técnicamente sí se lo podría dar al otro después de moverlo. No lo voy a hacer. Pero que... Y encima hay un francotirador también. No peor, es un... Tenemos un mago raro, un brujo. Un tío que lanza misiles. Ojo nudo. Pregunta. Posibilidades de que te mueras. No es garantizado. Pero puede. Reventar el coche aquí realmente tampoco me soluciona nada. Podría disparar e irme. O podría lanzar esto o lo mismo me da. La cosa de repente se ha vuelto bastante jodida. Tengo un plan. Vale, ese tío tiene mucha niebla roja. Escóndete. Tengo que correr y disparar. Eso me da posibilidades. Una granada cegadora esos dos de atrás podría ser buena idea. Tengo dispara y huye. Siempre que flanqueemos a alguien. ¿Por algún motivo a los pullifiers esto no cuenta como que les estoy flanqueando? ¿Por qué no? Cuanto más me acerque aquí hay más enemigos voy a desvelar seguramente. Podría correr y disparar aquí y flanquear al roquetíer este y a lo mejor irme después. Pero ¿a dónde me voy después de haberme metido tan lejos? De nuevo, tenía que haber controlado mentalmente a alguien. Esa era la idea. Puede ser que contando al grupo de arriba estén todos descubiertos. No lo sé. Pero mandarla a ella sola para allá es mala idea también. Posibilidades. Básicamente mi idea es necesito matar a alguien de una. Para que el Burial Shot me cuente. Podría ir a matar a este pero le queda solamente uno de vida. Preferiría quitarle un poquito más de vida a este tío para matarlo de una. Y poder disparar luego el misil. Y la mejor forma de hacerlo. Honestamente. Es contigo. Siempre que no veas al otro grupo, claro. Para luego poder hacer un correo y disparar. Y a lo mejor lanzar una granada de stuneo o algo. El problema es que vas a ver al grupo de arriba y se va a liar. Barda. Si pudiera llegar aquí. Aquí me acerco peligrosamente hacia arriba. También está el dron, me puedes tunear. Aparte, no sé qué porcentaje tendré. Tampoco quito mucho. Hay alguna solución a esto. Las posibilidades de ver al grupo de arriba es que me inquietan mucho. Pero aquí no nos alejamos, no nos acercamos mucho para arriba. Si solamente el alienígena hubiera estado en juego. Malos porcentajes. 2 a 4 de daño, 63% de acertar. ¿Puede que haya hecho esto para nada? Puede. Absolutamente para nada. De nuevo, ¿por qué no cuenta como que estás flanqueado, colega? Y nunca va a contar como que estás flanqueado. Porque mi ventaja solamente funciona si estás flanqueado. O expuesto. Pero define expuesto. Está expuesto pero no cuenta porque no es tan amarillo. Espérate, ¿le han quitado uno de vida? ¿Le has rozado? No me he dado cuenta de eso. Posibilidades. Le tengo que quitar 6 de vida para que la armadura le cuente también. Como falle la hemos liado. Quítale más del mínimo. Quítale más del mínimo. Mátalo, mátalo, mátalo. Se ha muerto. Se ha evaporado. Gracias. Así consigo el turno. Para hacer esto. Me sirve algo. Le hemos quitado poca vida. No ha sido una buena puntería. Ahora. El mech está expuesto. Técnicamente le flanqueo. Me tengo que venir para acá. Hay enemigos ahí arriba. Por eso estamos en... Estamos en... En alerta amarilla. Sé que al roquetir este le flanqueo. El único problema es... ¿Y luego qué? Matar al de uno de vida. ¿Niebla roja? No me importa tanto el uno de vida. Podría venir con correr y disparar para acá. Disparar al roquetir. No sé si lo mataré. Seguramente no. Pero niebla roja. Pero luego me dan un movimiento extra para moverme. Pero ¿y qué hago con ese movimiento extra? No puedo salir del grupo de enemigos. Tú tienes bastante vida. Coge esto. Estás técnicamente expuesto. A ver si consigues que alguien vaya por ti. Cegadora. La otra opción es cegadora. Al frost mech no le importa la cegadora. Pero al roquetir y al sorcerer seguramente sí. El mecha ese me tiene... No me está gustando. Distancia. Si vengo a esta cobertura, ¿podría llegar? ¿Puede? Es movimiento azul. Tengo que correr y disparar. Intentémosle. Vale. Te va a afectar esa cegadora, ¿verdad? Hemos quedado que sí. Mira tu icono. Está brillando. Necesito que te afecte. Y el mecha ese me da miedo lo que nos puede hacer. A ver lo que ocurre. Esta misión... Dios... Fuerza 5 es demasiado. Tenemos que irnos de esta región. ¡Hola! Me estás flanqueando muy fuerte. ¿Vas a ir a por ella? ¿Para qué disparas para atrás? No esperaba eso. Tu ataque es como de lanzallamas, pero de hielo. ¡Has fallado! Y no deja a Arya. Guay. Puede que esto funcione. Puede que esto funcione. Podría haber sido peor. Podría haber sido mejor también. Si hubieras hecho las cosas que tenías que hacer. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¿Qué haría el zorro? ¡Tú estás un poco jodido! Tengo un botiquín, creo. Hay un disparo en guardia. ¿De quién? Del de los misiles. Está cegado. No debería pasar nada. ¡Cámara! ¿Qué coño estás haciendo? Gracias. Quitamos el disparo en guardia. Si no me ha dado. ¿Pero qué me ha dado? Ah, no. No me ha dado. ¡Vale! Hemos descubierto algo nuevo. Esos tíos son como los que llevan lanzamisiles. O sea, los que llevan lanzallamas, pero de hielo. Si les rajas, explotan de hielo. Ahora lo sabemos. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Así que he perdido vida. Tontamente. Esto debería hacerte bastante, bastante pupita. Por otro lado, tú eres compañero del tonto este. Que se cree muy guay, que le gusta acuchillar al personal. ¿Este tío lanza misiles de hielo? Y él... No me gustan esos dos. Podríamos dar trabajo en equipo. Si hay algún momento para hacerlo es ahora, pero... ¡Peligro! 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 Y después de haber rajado y haberse movido, no sé si va a funcionar. Creo que este problema ya lo tuvimos. Una vez que has rajado, no puedes volver a rajar. O sea, que darle trabajo en equipo a Johnny Animation es literalmente inútil. Puedo decir, ¡uh! ¡Mira qué fuerte soy! Pero luego no puedo hacer nada. Algunas clases custom no funciona muy bien lo de los trabajos en equipo. Solución. Fusión de mentes podría ser bueno contigo, la verdad. Consigue un poco de blindaje al abativo, pero está regular solo. Y sabemos que el resto de enemigos van a venir por ahí. Y vamos a distraer a los enemigos con el único cadáver que no hemos explotado. Hemos reanimado la nada, pero no pasa tampoco demasiado. ¡Vale! Estamos fresquísimos. ¡Oh! Ah, no, digo, ¿esto a lo mejor me reduce el movimiento? Parece que no, no sé qué hace. A lo mejor no estamos frescos. Bueno. De 5 a 8. Tienes 7 de vida. Las posibilidades de esta vez son bastante más bajas. De que esto funcione. Por lo tanto. Pirosar definitivamente podría ayudar en este caso, pero... Esos dos de ahí me dan miedo. ¿Por qué estoy tan loco? Podría venir aquí con correr y disparar y hacerle un Cristo a este tío, pero... Pero no sin ayuda. Y hay un robot aquí entre medias. Que no nos quiere bien. Vosotros dos podéis con el robot. Que sobra. Hay una posibilidad de que puedas tú sola. Si cuela, cuela. Porque esto me abre nuevas posibilidades. Si no, hubiera tenido que utilizar a dos personas para matarte. Lo tenía en cuenta. Pero ahora hace que mi locura sea un poquito más... Razonable. Esto de aquí no es muy razonable, pero... Es mi única opción. Este tío tiene poderes mágicos y eso no me gusta. ¿Cómo les has visto? Hay un edificio entero entre medias. No eras tú el que tenías que ver a esos. Era la otra. La culpa es tuya de alguna manera. Oye, ¿cómo te voy a quitar tan poco si mi arma es láser? 50% de crítico. Vamos a ver. ¿Cuánto te he quitado? Cinco. Te quedan dos de vida. El enemigo está flanqueado. El enemigo está flanqueado. ¿Por qué no ha ocurrido dispara y huye? Me siento engañado. Es disparo estándar. ¿Hemos hecho disparo estándar después de correr y disparar? Déjame combinar cosas chetas. El drone este está tocándome aquí la moral un poco. Estos tíos... ¿Llegará? Puede. Está en un tejado. El tejado se hunde. Pero si no se hunde, mi cobertura es mala. Tengo un par de personas que llaman más la atención que yo. Sé que se puede. Sé que quieres. Sé que quieres. ¿Quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo. Todos queremos hacerlo. Espera. 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 Espérate. Espera. El pixel. Estoy buscando el pixel. Espera. Ese es el pixel. No. ¿Sí? No. Sí. Solo a veces. Si consigo que se hunda ese tejado... La cosa cambia bastante para mejor. ¿Este pixel es estable? ¿Es este el pixel? ¿Es este el pixel? Si se hunde hemos ganado. Puede que no, pero puede que sí. No se ha hundido. Hola. Hola. No. Hagas eso. No. Estate quieto. Voy a morir. Vais a morir vosotros más que yo, pero... Estate quieto. No me digas que tienes armada. No tienes. Me están congelando. ¿Le ha pegado a su aliado? No sabía que podía. Me han congelado. A la que ya estaba estuneada. Creo que no ha muerto nadie. Creo. Eso es malo. No te pueden quedar turnos. El problema son estos dos. Levantado a los muertos. Me parece correcto. Vas a morir y luego ya no va a haber muertos. Levantaos. ¿Cómo has levantado? Al muerto ese también está explotado. Este... Este es el... ¿Puedes disparar después? Bueno, es mi zombie. No pasa nada. Dispárale al zombie. Dispárale al zombie. Dispárale. Eso no es el zombie. Dispárale al zombie. No revientes la gasolinera. Ok. ¿Qué acaba de ocurrir? Zorka muerto. Ya no podrá ser amiguito de quien quiera ser que iba a ser amiguito. Ok. Y tú estás congelado y con tres de vida. Ok. Pregunta zombie. ¿No puedes llegar a pegarle a nadie? ¿En serio? ¿Ni siquiera al robot? ¿De verdad? Vale. Problema. Este primer movimiento es fácil. Tú no explotarás también, ¿verdad? Gracias. Oye, eso no vale. No sabíamos que podían hacer eso, pero ahora lo sabemos. No me conviene tener que matarte dos veces, porque quería haber utilizado a esta para pegarle al purificador. O al roquetir. Ahora tengo menos gente disponible. Hay que irse de esta región. Me temo que la hemos liado, parda. Oye, ¿tú no te defenderás cuando la gente viene a distancia de cuerpo a cuerpo? Me temo que no. Es una metraja que podría haber cogido antes y no la he cogido, ¿a que sí? Lástima. Y técnicamente no está flanqueado. ¿Qué ocurre cuando estoy flanqueando a un enemigo que técnicamente no se puede flanquear? ¿Ves un buen momento para comprobarlo? ¿Me dejan moverme? No. Tampoco me salta la pasiva. Porque tiene que estar el enemigo en amarillo. Ahora lo sabemos, seguro. Seguro, seguro. ¿Cuándo has perdido media puta vida el misil ese? Pequeña cantidad de daño, más es tunear. Tú. Mejor no tiene que haber movido antes. Me cago en todo. O sea, aturdir. Tú ponte por aquí llamando la atención. Tú tienes un movimiento extra, el cual tampoco nos va a valer de demasiado. Estás bien ahí. Las coberturas son todas una basura. El CMS, tengo que centrarme en él. Es lo único que puedo hacer. 88%. Gracias por ir a por mi zombie. La que está congelada. Por suerte esto falla. Pero luego esto... No falla. Desangrándose no está muerta. Pero ¿quién tiene el botiquín? Uno que esté muerto ya. Esto va a poder... Joder. No. Hombre, no. Va. El coche se va a explotar, creo. Tú tienes el botiquín. ¿Creéis que ese coche va a explotar? No. El coche se va a explotar, creo que ese coche 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 va a explotar, creo que ¿Qué coño le ha hecho? Esto es a confundirlo. No puedo acuchillar a este porque me muero. Puedo acuchillar al otro. ¡Ah, mierda! Esto me hace movimiento azul. ¡No es gratis! ¡No es gratis! ¡No es gratis! Podría haber hecho Highmaker directamente. ¡La madre que parió! No conozco las ventajas de la gente. La cegadura no afecta a estos. ¡Tú estás ya stuneado! ¡Vaya desastre! 92% ¡Gracias! ¡Gracias! Idea, curarme. Pero tengo que recargar luego de todas formas. El purificador me la puede liar. A lo mejor puedo huir aquí atrás. Eso es todo. ¡Vámonos! Curarme debería quitarme el fuego, pero tendría que recargar aún así. Puede que este coche explote. En otras palabras, este turno está perdido. Y ya no puedo quitar de desangramiento a la otra que estoy haciendo. Está en mal territorio de todas formas. Hemos perdido un récord. Y hemos perdido a quién más. Por ahora... ¡Ah, Dios mío! ¡Vienen refuerzos! Son gente genérica, excepto ese. Hay que irse de esta región, hay que irse de esta región. Y muchos heridos que no van a poder participar en las siguientes batallas. ¡Uf! ¡Es una sola partida la que ha liado! ¡Ah! ¡Empezáis disparando! ¡Ah, no! ¡Ese es el Kriopriest! Vale. ¿Te has movido dos veces? ¡Tú estás confundido! ¡Gracias! Los refuerzos también afectan a... O sea, la fuerza creo que afecta a los refuerzos que puedan venir. No me he quedado correr y disparar. Claro, tengo que recargar para poderte disparar. Es lo suyo. El baile tonto con el tío este. No me lo puedo creer. ¡Ah! Mind Blast solo quita uno de vida, claro. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? El droide se puede morir de una. Pero me pongo cerca de estos enemigos. Luego me puedo mover de nuevo. Voy a venir aquí, pero luego voy a ir aquí atrás. Curiosamente hemos perdido, no por el principio este tan malo que hemos hecho, sino por lo de después. Oye, hay que extraer de todas formas. Ah, pero hice una extracción ya puesta, ¿no? No tengo que llamar a nadie. ¡Dios mío! ¡Tenemos que irnos a Cuenca! ¡Vale! 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 Hay una pequeña posibilidad. Estamos todos sin armadura ablativa. ¡Espero que el crítico te mate! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Claro que has fallado! ¿Cómo no vas a fallar? El Pathfinder me va a flanquear. Y no tengo nada de movimiento porque estoy medio congelado. Esto quita el 3x6. Me parece que no rompe armadura. Mi única opción, de todas formas. ¡Vaya puta mierda! Si no, si te hago el daño garantizado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás metiendo una patada voladora al aire para en el sitio? ¡Ah, sí! Tú ya estás confundido, pero al siguiente turn no vas a dejar de estar confundido. Sabes que disparar. Nada, todo igual. Estamos jodidos. ¡Aléjate! Sí, sí, no. Vete, vete, vete. Pero ya tenemos que... Tenemos que hacer mil cosas. ¡Fuego! ¡Ardiendo! Tengo que recargar otra vez. No hemos hecho nada. ¡Él no falla! ¿Lo has visto, no? Ok. No tenía que haber hecho esta última misión hoy. Si ya lo había pensado. No te ha matado porque no ha querido. ¡Ah! ¡Eh! Pensaba que arder hacía que no podía disparar porque te descargaba el arma. Pero no. Esto hace que dejemos de arder, pero eso es todo. No puedo hacer nada más. ¿Quién quiere ser acuchillado? Préstamente. ¿Y si hago así? Técnicamente esto debería guardarse para luego. ¿Puedo correr y salvarme? No. Ah, podemos reanimar a alguien. Técnicamente esto no está perdido todavía. Técnicamente. Solo técnicamente. Una pregunta. Si matan al Enmar había consecuencias negativas por haber hecho fusión de mentes. Sí, a que sí. Hola, quiero distraer la atención. Mira, sigues vivo. Vale, esto ha sido un pequeñísimo problema. Au. Gracias por la protección. Espérate quieto. Tú tenías que estar más muerto que nada. Pero no. Gracias a Dios la distracción funcionó. Oye, espera. ¿Sigo ardiendo? Se supone que si te agachas... No está ese mod. El mod de refugiar se te quita arder. Espera, eso no es un mod. Una vez que salió XCOM 2. War of the Chosen. ¿No metieron eso en el juego base? Estaba seguro de que eso era parte del juego base. Ataque mental aleatorio. Nada. Desorientado. Va a dar igual donde me cubra. Están por todas partes. ¿Te ha quemado de nuevo? No lo sé. Qué pasta. ¿Por qué no puedo pegar? Técnicamente aquí debería poder pegar a este tío. Hola. Vengo a llamar la atención otra vez. ¿Por qué sigo en esta misión? Si está perdida ya. Ah, más refuerzo. Ya está. Ok. Buen trabajo. Buen trabajo. Lo prometido es deuda. Se acabó la partida. Y cuando digo la partida. Quiero decir la partida entera. No puedo fallar una misión de liberación. Si fallo una misión de liberación. Pierdo demasiada gente. Luego es imposible reponerse. Hemos perdido. Hemos perdido para siempre. Voy a iniciar una nueva partida. No hoy. El próximo día que será. Puede que el lunes. Ya digo lunes y martes voy a hacer live stream hoy. Cosas. Es una buena excusa para desactivar el puñetero mod de los trajes. Que la gente vaya con trajes guays. Parte buena. Bueno, parte buena. Predición. Resultados de la predicción. ¿Morirá hoy alguien? Sí. Todo por unos pequeños fallitos. También hago muchas jugadas que es si fallas estás perdido. Empezamos nueva partida el lunes. Habrá que volverle a poner nombre a todo el mundo de nuevo. O sea, que más sardinas que gastar. Y eso es bueno. Mañana parte Sonic va a haber bastante gast... Hay muchas cosas en las que gastar sardinas. Os lo digo ya. He añadido bastantes cosas nuevas. Tenemos que crear un nuevo pelotón. Y voy a quitar el mod de la customización sin restricciones. Porque es una puñetera mierda. O sea... ¡Ej! Quiero que la gente salga con sus trajes. No sin brazos. Es lo que tiene. Es una lástima, macho. Estaba yendo muy muy bien hasta esta misión. Y esta misión salió a parda. No puedo liberar la región de una. No puedo. No puedo. A lo mejor tenemos que hacer dos misiones de liberación. Y distraernos. Y irnos de la región y distraer al personal. Porque no. Fuerza 5. ¿Qué dices? Fuerza 5 es demasiado caro. Fuerza 5 es demasiado fuerte. Se ha liado parda. Pero es que ha cambiado de fuerza 3 a 5 en un momento. Había una vigilancia absurda. Teníamos mucha gente en el refugio en información. A lo mejor tiene que haber metido menos gente en el refugio. Pero claro. Si no pongo a todos en información. No. No aparecen las misiones suficientemente rápido. Para tener tiempo para hacerlas bien. Todavía tengo dudas de cómo funciona muy bien. La mecánica del mapa del mundo en Long War. Próximo día lo descubriremos. Se acabó. Nos vemos. Necesitamos más para conseguir cadáveres. No. Long War va de eso. Solo hay ciertas misiones en las que puedes conseguir cadáveres. Es una cosa básica de Long War. El lunes tenemos que empezar una nueva partida desde cero. Se ha liado parda en 0,5 segundos. Nos vemos entonces. Adiós.